One Piece. Navistirán capítulo 161. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Tres días después, un acorazado marino navegó lentamente hacia la isla donde se encontraba Jian Feng. Cuando vio venir el acorazado marino, el corazón de Jian Feng mostró una sonrisa. Los esclavos previamente rescatados ahora se esconden en pueblos de la isla, esperando la oportunidad de regresar a casa. Jian Feng vio que el acorazado de la marina se acercaba lentamente, volvió la cabeza y miró a las hermanas Hancock Tres, con una cara seria. Recuerden, cuando lleguen al acorazado de la marina, no revelen que son piratas Kuja. No puedo protegerte si les haces saber que eres pirata Kuja. Las hermanas Hancock Tres escucharon las palabras de Jian Feng y sus ojos aún estaban llenos de confusión. En los últimos tres días, han entendido la identidad de Jian Feng. Marine no siempre quiere atrapar a Pirate, pero ¿por qué el marine frente a ellos no los atrapó y los salvó? ¿Acorazado atracó y un teniente comandante bajó, contra almirante su excelencia, ha terminado? Se hace. Jian Feng dijo un poco y llevó a las hermanas Hancock Tres al acorazado marino. Al ver a las hermanas Hancock Tres, los ojos del teniente comandante brillaron con un color sorprendente, contra almirante, su excelencia, ¿verdad? Al escuchar al teniente comandante preguntarles repentinamente, la hermana Hancock Tres estaba nerviosa en su rostro, mirando hacia Jian Feng con una mirada de ayuda. Arriet, son las tres pequeñas cabezas de demonios que están perdidas, y planeó enviarlas a casa. Jian Feng miró a Arriet y dijo como de costumbre, mientras esperaba el acorazado, también llevó a las hermanas Hancock Tres a la ciudad para comprar algo de ropa. Jian Feng los reconoció solo porque vieron el servicio especial de Amazon Lily en ellos. Después de cambiarse de ropa, no se parecían en nada a las chicas normales. Arriet es la ayudante de Jian Feng. En este acorazado marino, además de Arriet, el teniente comandante, hay dos tenientes, tres alférez y más de cien marineros. Al abordar el acorazado y ordenar la navegación, Jian Feng miró a la navegante de marina a la ligera, ve a Amazon Lily. Arriet vio a Jian Feng yendo a Amazon Lily y miró a Jian Feng con una mirada perpleja, contra almirante su excelencia, ¿qué más puede ir a Amazon Lily? No será contra los piratas de Kuja. Al escuchar la oferta de Arriet de atacar a los piratas de Kuja, los ojos de Hancock Tres miraron a Jian Feng con ojos alertas. Dije que atacaría a los piratas de Kuja. No los escuches decir tonterías, no tengo ninguna intención de atacar a los piratas de Kuja. Jian Feng miró a Hancock Tres, dijo a la ligera. Tan pronto como estuve en Batlesip, escuché a Seaman susurrar. ¿Escuchaste que la nave del dragón celestial fue saqueada hace unos días y no quedó rastro del ladrón que saqueó el dragón celestial? Por supuesto que escuché que Marine ha enviado a varios vicealmirantes adultos para encontrar el paradero del ladrón en cuatro lugares. Su recompensa es de mil millones de Belis, y sabes que la recompensa del gran pirata que es malvado en el nuevo mundo supera los mil millones de Belis. ¿Puede ser lo mismo? Él saqueó la nave del dragón celestial y la recompensa que el mismo dragón celestial dejó. Escuché que después de un tiempo, si no se ha capturado a ningún gran ladrón, la recompensa seguirá aumentando. Al escuchar el argumento de Seaman, la cara de Jian Feng cambió, el gran ladrón en su boca no sería ellos mismos. Jian Feng estuvo en la ciudad una vez en la isla y no prestó atención a otras noticias. Ahora escuchó la discusión del marinero inmediatamente sobresaltado. ¿A Riet, qué está pasando con los grandes ladrones en la boca? Jian Feng miró a Riet y preguntó. ¿Contra almirante su excelencia, no lo sabe? Celestial dragón fue saqueado por un ladrón cuando regresó a Tierra Santa Mariejois hace unos días. Pero es extraño que este ladrón saqueó no sólo el tesoro en el barco, sino también al esclavo en el barco. A Riet dijo con una expresión confusa, Marine inicialmente supuso que este ladrón debería tener rencores con Celestial Dragón. Si en realidad es un ladrón ordinario, no hay absolutamente ninguna necesidad de rescatar al esclavo. En la actualidad, Marine ha apuntado a algunos grupos especiales y lo está investigando. Después de escuchar las palabras de Riet, Jian Feng exhaló un suspiro de alivio. No pensó demasiado en llevarse los tesoros del dragón celestial. No quería que Celestial Dragón se recompensara. También recompensa un Billion Belly, realmente digno de Celestial Dragón, el tiro es generoso, esta cantidad ya está cerca de los cuadros de alto precio de las generaciones posteriores Yonko. Pero piensa en ti mismo, no debería quedar ningún rastro. Los esclavos nunca se han visto a sí mismos. Incluso si Marine encuentra al esclavo rescatado, sólo puede obtener cierta información de habilidad. En cuanto a su habilidad espacial, CCP Zero y Marine, ambos saben que hay un límite de distancia, y también son contralmirantes de la Marina. No hay razón para sospechar que el dragón celestial está siendo saqueado. Del mismo modo, las hermanas Ancock 3 no contarán la historia. En la cubierta del Marine Battle Ship, Ancock estaba frente a un marinero. Ancock miró obstinadamente a Seaman, que sostenía la peculiar daga de Amazon y la daga estándar marina de Seaman. Seaman miró a Ancock con desdén, pequeño demonio, no mostraré misericordia porque eres una niña. Lo que acabo de decir, no lo retractaré. Cuando escuchó las palabras de Seaman, los ojos de Ancock brillaron resueltamente. Probaré con la fuerza que soy un guerrero. Después de hablar sobre Ancock, levantó la daga y corrió hacia Seaman. Seaman ni siquiera pudo ignorar a la niña del lado opuesto y lo saludó con una espada. Tan pronto como salió de la cabina, vio esta escena, y Jian Feng no la detuvo de inmediato. Después de mirar por un tiempo, los ojos de Jian Feng brillaron con un color sorprendente. Aunque Ancock tiene solo 12 años ahora, a juzgar por su habilidad para balancear espadas, debería haber aprendido espadas durante 5-6 años. Las parejas ordinarias de Seaman y Ancock están gradualmente en desventaja. Al ver que gradualmente estaba en desventaja, Seaman entró en pánico. Si perdía ante la niña que tenía enfrente, probablemente todo el barco se reiría hasta la muerte. En este punto, no pudo evitar lamentarlo, ¿por qué se limitó a reírse de ella? Parada. De repente escuchó un regaño de Jian Feng, y Ancock y Seaman dejaron de moverse. Libros de lectura de www.wukansu.com Ancock volvió la cabeza y lo miró con terquedad, mientras que Seaman lo miró con expresión agradecida. Sígueme. Jian Feng le dijo a Ancock y entró en la cabaña. Al entrar en la cabaña de Ancock que miró hacia atrás, Jian Feng comenzó a hablar, ¿por qué entrar en conflicto con Seaman? Los ojos de Ancock estaban llenos de inflexibilidad. Le dije que era un soldado y él se rió de mí. Al escuchar las palabras de Ancock, Jian Feng comprende el principio y el final de las cosas. Amazon Lily es una mujer. Nacieron como soldados y Ancock no es una excepción. ¿Quieres ser un guerrero? Ven a verme mañana y te enseñaré yo mismo. Jian Feng miró a los ojos de Ancock y reveló una mirada profunda. ¿Estás dispuesto a enseñarme? Cuando escuchó que Jian Feng quería aprender a sí misma, el rostro de Ancock mostró un toque de alegría, y cuando llegó a Marine Batlesip, naturalmente escuchó los rumores de Jian Feng. ¿Eres Marine? ¿Soy pirata? ¿Por qué me estás salvando? Ancock de repente comenzó a hablar y preguntó, cuando se enteró de que Jian Feng era Marine, siempre quiso preguntar, pero no había oportunidad de comenzar a hablar. Al escuchar la pregunta de Ancock, Jian Feng no explicó en detalle. Soy diferente de otros Marines, y lo que quiero hacer es algo que no se atrevan a imaginar. Ahora puedo decirte esto, no puedes entender. Ancock, cuando seas grande, no necesitas que te explique, naturalmente lo entenderás. Después de escuchar las palabras de Jian Feng, Ancock lo miró con una mirada confusa. Aunque quería saber por qué, parecía que el hombre que la había rescatado no le diría por qué. Pero una cosa que sabía era que el hombre frente a él se salvó a sí mismo y a las hermanas menores, y no era malicioso consigo mismo. One piece. Navistirán capítulo 162. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Dentro de la cabina del Marine Batlesip. Jian Feng ojeó el libro, no es este libro, no es este libro. Anteriormente, cuando Jian Feng rescató a las hermanas Ancock 3, me llevé todos los tesoros de la nave del dragón celestial, incluidas dos frutas del diablo. Aunque obtuvo la fruta del diablo, no ha visto el libro de la fruta del diablo, simplemente no podía decir cuáles eran las dos frutas del diablo. Al mirar la fruta del diablo, Jian Feng recordó de repente que cuando estaba en Oara, se llevó todos los libros de Oara y quería encontrar el libro de la fruta del diablo en él. Después de buscar durante mucho tiempo y no encontrar el libro de la fruta del diablo, tuvo que renunciar y pedir algunos libros que registraran la fruta del diablo. Esto es, finalmente encontrado. Al ver las palabras Mero Mero Nomi en el libro, Jian Feng estaba muy feliz. Después de ojear docenas de libros que registraban fruta del diablo, finalmente encontré un libro que registraba Mero Mero Nomi. Según la descripción de la forma de Mero Mero Nomi en este libro, Jian Feng puede estar seguro de que Mero Mero Nomi es el que está en sus propias manos. Piezas. No parece tener que esperar más y darle fruta del diablo cuando Hancock sea enviado de regreso. Guarde Mero Mero Nomi, Jian Feng miró fijamente otra fruta del diablo, esta fruta del diablo no se parece a la fruta del diablo Zoan, pero se parece a la fruta del diablo para Mesía. Parece que la fruta del diablo que comieron dos hermanas menores de Hancock está en tierra Santa María Jois. Entonces, ¿qué es esta fruta del diablo? Jian Feng de repente se interesó y comenzó a girar el libro. Contrastando la forma y el color de la fruta, comenzó a buscar los registros de la fruta del diablo en los libros. Euro Euro paraguas. Cuando vi el texto que se refería a esta fruta del diablo en mi mano, el corazón de Jian Feng se sobresaltó, ¿cómo podría haber tal fruta del diablo en el mundo? Alguien ha obtenido esta fruta antes y también ha utilizado la habilidad de esta fruta del diablo. Esta fruta parece preparada para otras. No es de mucho beneficio para el usuario de la habilidad en sí. La habilidad del usuario de habilidad solo se puede usar para lo mismo una vez, y él no es una excepción. Según los registros del libro, su habilidad puede inducir que eventos externos ocurran una vez, pero no se limitan a plantas y animales. Sorprendentemente, los usuarios de habilidades solo pueden inducirse una vez. El strong ten inducido tampoco tiene una dirección específica. Actúa sobre el cuerpo humano, lo que puede hacer que los ojos tengan una mejor visión, una fuerza corporal más fuerte, una capacidad auditiva y olfativa más fuerte. El usuario de habilidad de esta fruta también estableció un piratas, lo que ayudó a su tripulación a fortalecerse una vez, y todavía era poco conocido en ese momento. Al ver la introducción de Fruit Ability en el libro, Jian Feng se rió. Es una Fruit Ability interesante. En otro compartimento de Marine Batlesip, en la habitación donde se encuentra la hermana Hancock 3, una niña con cabello verde y una niña con cabello castaño amarillo vieron salir a Hancock y lo miró con una mirada preocupada. Hermana mayor, ¿a dónde vas? Voy a encontrar a Mapple Sensei. No te preocupes, no estaré en conflicto con Seaman. Hancock miró a dos hermanas menores que estaban preocupadas por ellas mismas y se dieron la vuelta para sentirse cómodas. Hancock los últimos días ha estado aprendiendo a Jian Jian con espadas. Hermana mayor, pero él es Marine. Aunque nos ha prometido enviarnos de regreso a Amazon Lily, me preocupa que sea malo para los piratas de Kuja. Un Sangya de cabello verde dijo lentamente que, aunque habían salvado sus vidas, Jian Feng era un infante de marina después de todo. Las dos hermanas menores de Hancock todavía le tenían miedo a Jian Feng. Lo dije todo, Mapple Sensei no es el tipo de persona que dices, él prometió que definitivamente lo haría. Dijo que no se molestaría con los piratas de Kuja. Hancock miró solemnemente a dos hermanas menores, Sangya ustedes dos diez millones no me digan lo que Mapple Sensei nos ha salvado. No digas nada. Si te atreves a hablar, te ignoraré. Bueno, no lo diremos. Dos las hermanas vieron que el rostro de Hancock se volvía severo de repente, y un destello de miedo brilló en su rostro y respondió apresuradamente. Clan clan clan. Dentro. Al escuchar llamar a la puerta, Jian Feng aseguró los documentos en su mano, sabía que era Hancock. Mapple Sensei, aquí estoy. Jian Feng miró a Hancock. Hubo un destello de impotencia en sus ojos. Hancock era muy fuerte cuando era niño. Influenciado por la cultura Amazon Lily, siempre quiso ser una guerrera. Si no le das mero mero no mi, se estima que se convertirá en una figura femenina en el futuro. Pero la fruta del diablo no puede dársela en este momento y esperar a que Amazon Lily se la dé. En los últimos días, le enseñó a Hancock algunas de las artes fundamentales de las artes de la espada. Sin entrar en detalles, no planeaba convertir a Hancock en un héroe de la espada. La mujer de Pirate World camina a través de la corriente de refinamiento corporal y su altura de crecimiento es limitada. Si el trabajo original de Hancock no obtuviera a mero mero no mi, no la llamarían para Shichibukai, y los piratas de Kuja habrían sido destruidos. Sin embargo, Hancock's talent es realmente bueno. Es fácil aprender las artes de la espada, lo que también se debe a la buena base de Hancock desde la infancia. Hancockianfen miró frente a sus ojos, www.wukansu.com Hancock, ¿Odias al dragón celestial? Cuando escuché que Feng Sensei de repente le preguntó si odiaba a Celestial Dragón, Hancock mostró una vacilación en sus ojos, fue traficada por traficantes de personas y comprada por Celestial Dragón. A menudo era golpeada en manos de Celestial Dragón, y ciertamente odiaba a Celestial Dragón. Quédate con esos esclavos y, a menudo, escúchalos contar sobre su miserable vida en manos de Celestial Dragón. No se atrevió a imaginar todo esto, y se estremeció al pensar que ella y sus hermanas menores también se encontrarían con esto. Es sólo que el hombre frente a ella que se salvó a sí misma era Marine, y le preocupaba que hablarlo arruinara todo en los últimos días. Al ver a Hancock vacilante, Hancock se echó a reír. ¿Sigue siendo Hancock, déjame decirte? Sensei quiere saber de ti. Después de escuchar el comienzo de la conversación de Hancock, pensando que Hancock sabía que eran esclavos del Dragón Celestial y los rescató, Hancock renudó su anterior terquedad e inflexibilidad. Odio al Dragón Celestial. Después de hablar, Hancock miró a Hancock, quería ver cómo reaccionaría Hancock. Al ver que Hancock no estaba enojado, suspiró aliviada. También odio al Dragón Celestial. Hancock miró a Hancock de repente y comenzó a hablar. Hancock escuchó las palabras de Hancock y lo miró en estado de shock. Fen Fen-sensei también odiaba al Dragón Celestial. ¿Por qué, no era un infante de Marina? Miró a Hancock, se miró a sí mismo en estado de shock, Hancock dobló su sonrisa y su rostro se puso serio, Hancock, Mapple-sensei no sólo odia al Dragón Celestial, sino que también quiere sacarlos del altar, ¿estás dispuesto a ayudar a Mapple-sensei? Al ver que Hancock de repente se puso serio, Hancock inmediatamente apretó su corazón, su rostro estaba un poco desconfiado y se sorprendió con Hancock, ¿Puedo? Por supuesto. One Piece. Navistirán capítulo 163. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Acorazado marino. Los Seaman sonreían a Seaman, quien fue comparado por última vez con Hancock, jajaja, escuché que casi pierdes con la pequeña cabeza de demonio traída por el Contraalmirante su excelencia. Al escuchar la risa de los marineros, los ojos del marinero brillaron con pánico, tratando de ocultar, qué broma, cómo podría este tío perder con la cabeza de un demonio. Si no fuera por el Contraalmirante su excelencia que de repente me detuvo, le habría enseñado a ese pequeño demonio. Jajaja. Al ver que la muerte de Seaman no lo admite, el otro Seaman dijo con una gran sonrisa. Puedo escuchar que ese pequeño demonio está aprendiendo artes de la palabra con el Contraalmirante su excelencia. ¿Le gustaría compararla con ella? Al escuchar las palabras de Seaman, la cara de Seaman se pone verde de inmediato y estoy aprendiendo artes de la palabra con el Contraalmirante, excelencia. Ese pequeño demonio no volverá a desafiarme. La última vez que jugué con Hancock, él tenía un profundo conocimiento. Si no fuera por la vieja resistencia, habría sido derrotado. El pequeño demonio está fuera. El marinero a su lado le disparó de repente. Cuando escuchó a alguien decir que Hancock estaba fuera, Seaman no lo creyó. No me engañes, no me engañarán. Pero cuando volvió la cabeza, la tez cambió mucho, de ninguna manera, ¿de qué tienes miedo? Este pequeño demonio no querrá compararse conmigo. Hazlo así. Al ver a Hancock caminar lentamente, Seaman se tranquilizó cada vez más y suspirió de alivio cuando Hancock pasó junto a él. En este momento, Hancock miró su corazón, caminó hasta el borde de la cerca del acorazado marino, miró el mar y lo que Jian Feng acababa de decirle todavía estaba en su oído. Ella no regresó a su propia cabaña. Las hermanas menores estaban allí, y las hermanas menores seguramente le preguntarían cuando se diera cuenta de que estaba en un estado mental serio. Tenía miedo de no poder reprimir su acuerdo con Feng Sensei. Mapple Sensei dijo que también odia al dragón celestial, y que necesita mi fuerza. ¿Qué debo hacer? ¿Realmente tengo esa fuerza? Hancock no pudo evitar preguntarse si Jian Feng estaba equivocado. Si tuviera esa fuerza, no dejaría que ella y sus hermanas menores fueran capturadas por traficantes. Pero ahora que Mapple Sensei lo ha dicho, creo que puedo, debo convertirme en un guerrero por su cuenta y ayudar a Mapple Sensei. Hancock de repente apretó el puño, con un brillo en sus ojos. Después de regresar a Amazon Lily, debe entrenar más duro. Después de unos días de navegación, finalmente entré en el Calm Belts. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que llegue a Amazon Lily. Contra almirante su excelencia, el barco pirata de los piratas de Kuja fue encontrado más adelante. Arriet irrumpió repentinamente en la cabaña de Jian Feng y dijo con pánico. Al escuchar que se encontraron con el barco pirata de los piratas de Kuja, Jian Feng dijo con calma y dijo, No parece que sea necesario ir a Amazon Lily. Jian Feng se puso de pie y miró a Arriet con indiferencia. Sal y dile a los Eamans que no actúes a ciegas sin pensar. La gente de Kuja Pirates no lanzó ataque. Nadie puede disparar. Atrévete a desobedecer la orden. Yo lo arrojo. Feet desea clase de rey en el mar. Sí. Aunque Arriet se preguntaba por qué Jian Feng no lanzaba un ataque contra los piratas de Kuja repetidamente, no podía desobedecer las órdenes de Jian Feng. En este momento, en Kuja Pirates, un gran número de mujeres guerreras, todas recogieron armas para enfrentarse a Marine Battleship. No pretendas atacar. Un cabello corto, blanco, ondulado, de repente la abuela se puso a hablar. La abuela todavía tenía un bastón enrollado en la mano. Abuela, he visto este acorazado marino. Fue el acorazado marino que te mencioné antes. Después de un rato deambulando por Amazon Lily, me fui. Una mujer soldado se acercó a la abuela y dijo. Después de escuchar las palabras de la guerrera, la abuela miró extrañamente a Battleship en la distancia, preguntándose qué estaba pensando. La hermana Ankok III en el acorazado marino escuchó a los piratas de Kuja y corrió a la cubierta del acorazado con entusiasmo. Al ver a Jian Feng en la cubierta, Ankok comenzó a hablar y preguntó. Maple Sensei, ¿podemos regresar? Ve a Ankok comenzar a hablar y preguntarle a Jian Feng. Las otras dos hermanas miraron a Jian Feng con una mirada de expectativa. Por supuesto. El tono apenas cayó, y vio que las hermanas Ankok III habían desaparecido del acorazado, y luego un extraño arco y flecha cayeron sobre el acorazado marino. Al ver esta escena, el marinero circundante miró a Jian Feng con una mirada de asombro. Independientemente del sorprendido Seaman, Jian Feng comenzó a hablar directamente. Regresen al cuartel general de los marines. Piratas de Kuja. Al ver la aparición repentina de las hermanas Ankok III, los miembros de la tripulación se sorprendieron al principio y luego se regocijaron. Salieron al mar estos días para encontrar a las hermanas Ankok III. Al ver la repentina aparición de las hermanas Ankok III, naturalmente muy feliz. Las hermanas Ankok III también están sorprendidas, pero lo han experimentado una vez y volvieron a sus sentidos de inmediato. Magrandma miró la repentina aparición de dudas en los rostros de las hermanas Ankok III. ¿Marine te traerá de regreso? ¿Por qué te están enviando de regreso? Magrandma 100 no puede entenderlo, pero no puede entender la relación interna. Euro euro paraguas. De repente, la abuela vio a la fruta del diablo gritar de sorpresa en la mano de Ankok. Ankok escuchó lo que dijo la abuela y uleyó el libro www. Wukansu.com solo se dio cuenta de que no sabía cuando tener una fruta extraña en sus manos. Recién ahora estaba completamente inmersa en la sorpresa que regresó, por lo que no descubrió en absoluto que tuviera algo más en la mano. Girando su cabeza para mirar el acorazado lejano, Ankok está feliceso, esto debe haberme sido dado por Mapple Sensei. Al ver la fruta del diablo, la abuela no estaba tranquila y comenzó a hablar para preguntarle a las hermanas Ankok III qué habían experimentado en los últimos días, pero las hermanas Ankok III no le dijeron la verdad en absoluto. La abuela pidió mucho tiempo, y solo supo que Marina los envió de regreso. En Marina Batlesip, los marineros comenzaron a discutir animadamente cuando Jian Feng entró en la cabina. Dijiste que esos tres pequeños demonios no serían personas en Amazon Lily. Parezco alguien de Amazon Lily, de lo contrario, el Contraalmirante, su excelencia, no se lo entregará a los piratas de Kuja. ¿Pero por qué lo hizo el Contraalmirante su excelencia? ¿Tú me preguntas, a quién le pregunto, qué les pasa a los que son Amazon Lily, no quieres hacer un pequeño demonio? Observe la orden del Contraalmirante su excelencia. Otras cosas no son algo de lo que debamos preocuparnos. Punto punto punto. Arriet entró en la cabaña de Jian Feng, Contraalmirante su excelencia, sabe que son Amazon Lily, ¿verdad? Sí, lo sé. Esta vez estoy aquí para enviarlos de regreso a Amazon Lily. Vea cómo Arriet comienza a hablar y pregúntese a sí mismo, dijo Jian Feng a la ligera. Al escuchar la respuesta franca de Jian Feng, Arriet no supo qué decir por un momento. Arriet, ¿por qué crees que no manejé este asunto correctamente? ¿Entonces me enseñaste qué hacer, atraparlos para amenazar a los piratas Kuja? ¿O simplemente matarlos? One piece. Navistirán capítulo 164. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Dos años después, el Grand Line está en algún lugar del Sea Territory. El acorazado marino se mueve lentamente, Jian Feng está de pie en la cubierta del acorazado marino, mira al cielo, pero no ve nada de lo que ve, debería ser este territorio del mar. La marca espacial que acaba de sentir definitivamente no está mal. D. Miró al cielo, indicando a Marine Batlesit que cambiara constantemente de dirección, y finalmente Marine Batlesit viajó a un lugar donde sintió más claro. Basta. Jian Feng ordenó a Marine Batlesit que se detuviera, miró al cielo y todavía no vio nada, pero sabía que la persona que estaba buscando estaba por encima de las nupes en el cielo. Jian Feng una vez lanzó tres marcas espaciales en el exterior, una en el espadachín Estuda y otra en la pequeña clase rey del mar de la familia imperial de Kalmbelts. La otra es la marca que dejó Jian Feng cuando Marine Leon Cuartel atravesó el cuartel general de la marina mientras Shiki estaba inconsciente. La pequeña clase rey del mar de la familia imperial ahora debe estar en el fondo del mar profundo, y Estuda tampoco tiene la habilidad del cielo, por lo que la marca espacial que se siente en el cielo es la marca en el cuerpo de Shiki. Shiki puede usar su habilidad Fuwa Fuwa Nomi para hacer flotar toda la isla hacia el cielo, más allá de las nubes. El marinero miró el territorio marino circundante de manera extraña, y luego miró a Jian Feng de manera extraña. No había nada sobre el mar. No sé por qué Jian Feng los llevó aquí. Usted dijo, Contraalmirante, excelencia, ¿por qué vino aquí? No hay nada aquí. ¿Cómo sé que la decisión de Contraalmirante su excelencia es algo que usted y yo podemos adivinar? No adivine, Batlesip se ha detenido. Si hay alguna decisión sobre el Contraalmirante, excelencia, deberíamos informarnos pronto. Punto punto punto. Arriet se acercó a Jian Feng y le preguntó con una expresión de perplejidad. Contraalmirante, excelencia, ¿qué estamos haciendo aquí? Al escuchar las palabras de Arriet, la cara de Jian Feng era un poco juguetona. Aquí, por supuesto, para atrapar a Golden Lion Shiki. Golden Lion Shiki. Al escuchar a Golden Lion Shiki, la tez de Arriet inmediatamente cambió enormemente, Contraalmirante, excelencia, lo que dijo no sería el cuartel general de la marina hace unos años. Fue derrotado por el vicealmirante Garp y el almirante de flotas en Goku, y encarcelado en Impel Down. Shiki. ¿Hay algún otro Shiki en este mundo? Jian Feng miró a Arriet en estado de shock. Sin embargo, Contraalmirante su excelencia, Shiki escapó más tarde de la prisión, e incluso Marine no tenía noticias de él, ¿cómo sabía a dónde iba? Arriet todavía está un poco sorprendida, pero el punto más importante es cómo Jian Feng supo que Shiki estaba aquí. Naturalmente, me salgo con la mía, te lo puedo asegurar, Shiki está en el cielo sobre nosotros. Hablando de Jian Feng levantando la cabeza y mirando al cielo, Arriet también levantó la cabeza mirando al cielo. Arriet también conoce la fruta de Shiki, habilidad. Aunque no puede verlo, Shiki tiene el potencial de flotar en el aire. Después de un tiempo. El rostro de Arriet volvió a la normalidad. Sabía que Jian Feng no diría tales cosas a voluntad, sino que sólo pensó en enfrentarse a Shiki. Inmediatamente mostró pánico y miedo. Informe a la sede. Shiki necesita dos fuerzas de batalla de nivel almirante para capturarlo. No es necesario informar el cuartel general. No tiene sentido para mí si Shiki es la fuerza de batalla del almirante o la fuerza de batalla del vicealmirante. Jian Feng sabe que la fuerza de batalla de Shiki es muy fuerte. Incluso si corta las dos piernas, la fuerza de batalla ha disminuido, pero no es demasiado débil. Sin embargo, la fuerza de batalla de Shiki tiene poco efecto en Jian Feng. Cuando dejó la marca espacial en Shiki hace unos años, Shiki se ha convertido en su presa para cazar. Al escuchar las palabras de Jian Feng, Arriet miró inesperadamente a Jian Feng. Fue la primera vez que escuchó la locura de Jian Feng, pero mirar la expresión de Jian Feng fue muy natural. No es como hablar salvajemente. ¿Realmente va a acompañar a este contralmirante su excelencia? Ese es Shiki. Es un personaje de la época con el rey pirata Roger, un personaje que una vez cruzó el mar. Arriet miró a Jian Feng, que no tenía miedo, y por un momento no supo qué decir. Sobre el acorazado marino, hay varias islas flotando, una enorme isla flotando en la parte superior y otras islas más pequeñas que rodean la gran isla. En una isla grande, hay un palacio adentro. Clan. Hubo un sonido de colisión de metal en el palacio, y fue la madera de cerezo y la madera muerta bajo los pies de Shiki. Shiki escapó de Impel Down dos años después de su arresto. En la prisión de Impel Down, Shiki cortó las piernas por debajo de las rodillas para deshacerse de la tobellera de Kairoski, y luego escapó de Impel Down con la ayuda de la habilidad de Fuwa Fuwa Nomi, rompiendo el mito de que Impel Down nunca ha escapado. Después de perder ambas piernas, Shiki ató a Sakura Tenida Duo Duo Swords a sus piernas como prótesis, por lo que Shiki solía roncar cuando caminaba por el suelo. En este punto, Shiki entró en una casa llena de investigadores, sosteniendo dos puros en la boca y gritó enojado. Índigo, ¿cómo está Ick? No puedo esperar para preguntarle a Blue se está vengando. Uh. Leyendo www.wukansukom. Ick es una planta milagrosa descubierta por Shiki después de escapar de Impel Down y el médico del barco, Índigo. Puede estimular el cerebro del animal y puede generar diferentes evoluciones dependiendo del entorno. El plan de Shiki es entrenar a innumerables criaturas de evolución para destruir Heast Blue y completar el plan de venganza. Índigo ve a Shiki enojarse, no muestra nada de miedo en su rostro, el temperamento de Shiki es irritable y loco, conoce mucho el temperamento de Shiki, siempre y cuando no viole la voluntad de Shiki, está a salvo, por lo que nunca se atreve a desobedecerle a de Shiki. Pedidos. Shiki y vos, solo hemos comenzado a investigar durante más de un año, y las plantas de I realmente no se pueden completar sin más de una década de investigación. Después de escuchar eso, esperaría más de 10 años, Shiki estaba enojado, y los investigadores que miraban debajo gritaron. Los investigadores miraron a Shiki con horror. Shiki no mató a nadie frente a ellos, así que cuando Shiki se puso furioso, los investigadores inmediatamente temblaron de miedo y no se atrevieron a descuidarlo. Acorazado marino. Arriet, quédate aquí, yo iré y vendré. Jian Feng miró a Arriet débilmente. Arriet vio a Jian Feng insistir en ir a Shiki. No lo detuvo. Sabía que no podía detener a Jian Feng. El tono apenas cayó, vi a Jian Feng frente a todos y todos blancos, flotando en los pasos en el aire, estos pasos fueron hechos por Jian Feng con habilidad espacial. Similar a las barreras espaciales, pero no circulares, sino rectangulares. Jian Feng sube los escalones, un paso a la vez. Después de que aparece un paso en el frente, es conveniente desaparecer un paso al final. Capítulo 165. Navistirant 165. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Jian Feng fue más y más lejos, y todos en Marine Battlesiv lo miraron en estado de shock. Contra el mirante su excelencia, eso es todo, vaya a Shiki. Marinero, usted me mira, yo lo miro, no puedo creer lo que veo, Jian Feng miró a lo lejos con preguntas, dice contra almirante su excelencia, ¿puede ganar Shiki? Conocí a Shiki hace unos años cuando Shiki irrumpió en el cuartel general de la marina, y el vicealmirante Garp y el almirante de flotas en Goku unieron fuerzas para someter a Shiki. Todo el cuartel general de la infantería de marina estaba a punto de ser destruido antes de que Shiki fuera sometido. No puedo olvidar la escena de ese día. Aunque el contra almirante su excelencia es un genio adolescente, se convirtió en contra almirante en sus 20, pero su oponente es Shiki. Hablando de la complexión de Seaman, parecía difícil mirarlo. No creía que Jian Feng pudiera ganar a Shiki en absoluto. Después de todo, las acciones de Shiki los impresionaron demasiado. ¿Qué hacer, contra almirante, su excelencia no nos escucha en absoluto? Hablando de Seaman que miró a Arriet para pedirle su opinión, después de todo, Arriet es el mariner rank más alto además de Jian Feng. Arriet li antenant commander, contra almirante su excelencia fue a Shiki, ¿qué debemos hacer? Al escuchar una pequeña mirada incómoda en los ojos de Arriet cuando Seaman se preguntó, Jian Feng le dijo que cuando estaba fuera, este asunto no podía notificar a la sede de la infantería de marina. Es el ayudante de Jian Feng y debería obedecer las órdenes de Jian Feng, pero ahora Jian Feng está buscando a Shiki. ¿Puede el contra almirante tratar con Shiki? Arriet también pensó que Jian Feng era un mal augurio en lugar de bien durante este viaje, y un destello de decisión brilló en su rostro. Den Den Musi, póngase en contacto con Sengoku señor. Arriet no estaba dispuesta a desobedecer las órdenes de Jian Feng, pero Jian Feng no era un contra almirante ordinario, sino sobrino de Garp. Si algo le sucedía a Jian Feng, temía que los altos funcionarios de la marina se lo tragaran. Comparado con las cosas que enfrentar en el futuro, un poco de culpa no es nada. Sede de la marina, la oficina de Sengoku. Sengoku acaba de terminar de procesar los documentos y se está preparando para tomar un descanso para tomar el té. De repente escuché sonar a Den Den Musi. Después de levantar a Den Den Musi y escuchar algunas palabras, su rostro se puso feo de inmediato. ¿Qué? En contraste el escondite de Shiki, Feng, ese mocoso apestoso corrió a atrapar a Shiki solo. Ahora. Detenlo, no lo dejes ir. ¿Qué? Se ha ido. Al escuchar que Jian Feng había ido a Shiki, la cara de Sengoku se puso un poco más fea. Este mocoso apestoso, atrévete a ir a Shiki tú mismo, ¿puedes Shiki manejarlo? Pero este mocoso apestoso es un usuario de la habilidad de fruta espacial y no debería ser asesinado tan fácilmente por Shiki. Con esto en mente, la tez de Sengoku estaba un poco mejor, y el teniente comandante que lo miró dijo. Encuéntrame, Garp. Sí, almirante de flota Sengoku. Después de un tiempo. Garp entró en la oficina de Sengoku y detrás siguió la precognición. Ja ja ja, Sengoku, ¿por qué de repente viniste a verme, y qué territorio del mar parecía un pirata intratable recientemente? Garp tenía una bolsa de Senbi en la mano y comía mientras caminaba, miró a Sengoku y dijo con una gran sonrisa. Dámelos todos. Mírame para que vayan volando uno por uno. Sengoku miró a Garp solemnemente, Golden Lion Shiki reapareció, y el maloliente mocoso de Fen fue tras Shiki. Al escuchar las palabras de Sengoku, Garp metió la mano en el cinturón de Senbi y se detuvo, y la cara sonriente que miró a Sengoku desapareció, Shiki escapando de nuevo, y Macle mocoso fue tras Shiki. Este mocoso apestoso es demasiado desordenado. ¿Este chico, Shiki, es accesible ahora? ¿Dónde está Shiki ahora? Voy a encontrarlo. Garp escuchó que Jianfen fue a Shiki, y su rostro repentinamente se puso sombrío, y no le importaba comerse a Senbi. ¿Qué tan fuerte es Shiki? ¿Alguien más sabe que él no lo sabe? Garp conoce la fuerza de Jianfen, por lo que sabe que es imposible vencer a Shiki con la fuerza de batalla actual de Jianfen. Al escuchar la apariencia de Shiki, el rostro de la precognición de Garp también cambió. ¿Lo hizo Shiki, quien causó problemas con el cuartel general de la infantería de Marina ese año? Señor Sengoku, me voy. Después de escuchar las palabras de precognición, Sengoku asintió con la cabeza, y luego las miró con una mirada seria, también enviaré algo de fuerza de batalla para ir contigo, esta vez asegúrate de arrestar a Shiki y eliminar la vergüenza. El escape de Shiki de Impel Down golpeó ferozmente el rostro de Marine. Se dijo que era absolutamente imposible para Pirate escapar de Impel Down, pero Pirate escapó, lo que hizo que el prestigio de Marine disminuyera enormemente. Sal de la oficina de Sengoku. Precognición miró a Garp. Señor Garp, realmente ha pasado mucho tiempo desde que salí de la misión juntos. Pero Fen, se parece mucho a ti. HMPH, este mocoso apestoso, mira como el viejo lo empaca esta vez. Garp resopló ligeramente, el puño de Yankee, en su mente ha comenzado a imaginar la escena de su martillo a Ceyron Fist en la cabeza de Jian Feng. Paso a paso, Jian Feng caminó durante unos 10 minutos, ya puede ver la imagen completa de la isla flotante en el aire superior. Una gran isla principal y algunas pequeñas islas que rodean la isla principal. U leyendo www.wukansu.com Al ver esta escena, Jian Feng se alegró, parece que Shiki está aquí. Jian Feng no se dirigió directamente a Shiki porque sabía que había gente común en la isla. Cuando Shiki muriera, todas las islas perderían su flotabilidad y caerían al mar. No podía marcharse sano y salvo, pero otros no. Entonces, antes de matar a Shiki, tiene que organizar a la gente común en la isla. Ignorando las pequeñas islas alrededor de la isla principal, Jian Feng se dirigió directamente a la isla principal y rápidamente llegó a la aldea de la isla con Space Ability. Una mirada más cercana reveló que el pueblo estaba lleno de ancianos y niños, y estos ancianos y niños parecían muy delgados. Al ver esto, los ojos de Jian Feng mostraron un toque de claridad. Parece que Shiki ha arrestado a hombres y mujeres de mediana edad por trabajo de parto. Solo quedan los ancianos y los niños, y su vida diaria es muy difícil, y mucho menos la agricultura. Además, estos ancianos y niños tienen pequeñas alas blancas en los brazos, y ni siquiera ellos saben lo que está pasando. Jian Feng supuso que esto estaba influenciado por Ike Evolution. También hay una gran transmisión de imágenes autopropulsadas Denden Musi en el pueblo. La imagen capturada por este Denden Musi se transmitirá directamente al palacio de Shiki. Cuando pasó el gran Denden Musi, todos los aldeanos tenían miedo y vivían bajo tal vigilancia. Jian Feng vino a Shiki con dos propósitos. Uno de ellos era obtener el servicio militar de primer nivel de Shiki. Mató a Shiki y tuvo suficiente influencia para aumentar su posición de contralmirante a vicealmirante. El segundo es el coeficiente intelectual de la planta en la isla. Esta planta mágica que permite que los animales evolucionen puede ser desarrollada por animales, entonces, ¿por qué la gente no puede usarla? Si usas la fuerza de esta evolución en las personas. Capítulo 166. Wampieze. Navis Tirant 166. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Jian Feng evitó la vigilancia de Denden Musi, una transmisión de imágenes autopropulsada, y caminó hacia la periferia de la aldea. De repente vi a una niña rubia corriendo con una mirada de pánico. La niña miró hacia atrás, perdió la cabeza por miedo mientras corría, y no notó a Jian Feng frente a ella. Jian Feng miró a la niña que se acercó corriendo frente a ella, y un destello de color sorprendente brilló en sus ojos, este pequeño demonio también debería ser una persona en la aldea. Después de un tiempo. Vi una vaca salvaje llena de carne apretada saliendo repentinamente, ambos ojos enrojecidos y se acercó directamente a la dirección de la niña. Al ver esta escena, los ojos de Jian Feng estaban apagados y brilló frente a la vaca bárbara. Le dio un puñetazo en la cabeza de la vaca bárbara. Lo que lo sorprendió fue que aunque su primer golpe fue sol o al azar, hubo 4 o 5 toneladas de fuerza. El caneo fue roto por él por ser una vaca ordinaria, y la vaca frente a él simplemente se desmayó. El caneo está intacto. Parece que los animales de la isla se han visto afectados por el coeficiente intelectual y han comenzado a evolucionar. Esta aldea está rodeada de árboles llamados Duff Green, y los animales no pueden soportar su olor, por lo que ningún animal atacará la aldea de Atak, pero la periferia de la aldea será diferente. Hay muchos animales muy grullones. Jian Feng dobló el puño y vio a la niña mirándose tímidamente. ¿Eres un niño en el pueblo? Jian Feng miró a la niña, preguntó con una sonrisa. Sí, mi nombre es Shiali, ¿eres Marine? La niña miró sorprendida al hombre que estaba frente a ella. Había visto a Marine mientras su isla aún estaba abajo, pero desde que Shiki movió toda la isla en el aire, nunca volvió a ver a Marine. Así que la niña no podía creer que pudiera ver a Marine la próxima vez. Sí, soy Marine. ¿Por qué no te quedas en el pueblo, Xiaoli, ya sabes, es peligroso fuera del pueblo, y hay muchas bestias? Jian Feng miró a Shiali. La aldea está bajo el control del gran pirata Shiki. No se permite nada. Quiero escapar y encontrar a alguien que ayude a todos a salir de aquí. Las lágrimas asomaban a los grandes ojos de Xiao Shiali. Shuilin, maestro, por favor, salven a todos. No llores, estoy aquí para atrapar a Shiki, así no estarás libre por mucho tiempo. Al ver llorar a la niña, Jian Feng dijo rápidamente que no era bueno persuadiendo a los niños. Cuando escuchó a Jian Feng decir que quería llevarse a Shiki, la niña dejó de llorar y miró a Jian Feng con una mirada de alegría. La niña no sabía mucho sobre la fuerza, por lo que no cuestionó si Jian Feng tenía la habilidad de atrapar a Shiki. Me acabo de enterar de que Marine iba a atrapar a Shiki y estaba encantado con 10.000 puntos. Marine viene a atrapar a Shiki, muy bien, quiero contarles a todos las buenas noticias. La niña miró a Jian Feng. Las lágrimas en sus ojos habían desaparecido hace mucho, y ella lo miró con una cara feliz, maestro, volvamos juntos a la aldea. No puedo ir ahora, pequeño Shiali, ¿sabes que Shiki escondió el coeficiente intelectual allí? Jian Feng no fue a Shiki directamente, hay una cosa que hacer antes de ir a Shiki, es transferir primero el coeficiente intelectual y los aldeanos de la isla, de lo contrario, toda la isla se hundirá y el coeficiente intelectual será destruido. Al escuchar la mención de I de Jian Feng, la tez de Xiaoxia cambió ligeramente. Shiki controlaba el coeficiente intelectual de la isla Irere para que no fuera utilizado por extraños. Como resultado, muchos aldeanos no pudieron ser tratados con Daft. La enfermedad Daft es una enfermedad que se produce después de que las personas inhalan demasiadas partículas Daft Green. Algunas partes del cuerpo del paciente mostrarán cicatrices verdes, y luego estas partes gradualmente se volverán rígidas y eventualmente no podrán moverse. El único medicamento que puede curar esta enfermedad debe extraerse del coeficiente intelectual. Muchos aldeanos murieron de enfermedades después de que Shiki tomó el control de Ick. Entonces, algunas personas en la isla comienzan a odiar el coeficiente intelectual, porque si no hay coeficiente intelectual, Shiki no los encontrará. Lo sé, Lord Marine, puedo llevarte a Ick. Xiaoxia li dudó por un momento, todavía con la intención de decirle la ubicación de Jian Feng Ick. Después de un tiempo, Xiaoxia li llevó a Jian Feng Ick a Ku en la isla. Mirando las montañas, Ick fue una gran película. Al ver un poco de agravio y odio en los ojos de estos pequeños Xia Li, el Shi te odió solo culpa. Obviamente hay tantos coeficientes de inteligencia, pero no para los aldeanos. La montaña está llena de Ick, pero hay muchos pirate wardens que Ick mantiene alejados a los forasteros. Estos piratas deberían ser los nuevos reclutas de Shiki, pero no importa, un montón de pequeñas opciones. Jian Feng enterró a un Thunder God volador bajo esta tierra llena de coeficiente intelectual y devolvió a Xiaoxia a la aldea. Pequeña Xia Li, dile a los aldeanos que no hablen, Marine va a atrapar a Shiki pronto. Caminando hacia la aldea, Jian Feng bajó a Xiaoxia li y miró a Xiaoxia suavemente. ¿Recuerdas lo que dije? Al escuchar las palabras de Jian Feng, Xiaoxia li asintió con la cabeza. Recuerdo que les dije a los aldeanos que esperaran a que la isla creciera y que los dejaran ir al lugar donde se planta el coeficiente intelectual, y donde los marines se encontrarán con ellos. Bueno, sí, Xiaoxia, vuelve. Está bien, Lord Marine. Miró a Xiaoxia li, entró en la aldea y Jian Feng regresó al acorazado. En ese momento, el ambiente en Marine Batleship era muy deprimente, y Seaman, que solían jugar juntos, estuvo tranquilo en este breve momento. ¿Cuánto tiempo tardará la fuerza de batalla del cuartel general de la infantería de Marina en llegar aquí? Preguntan solemnemente a Arriet delante del Navigator. Arriet, teniente comandante, vino aquí desde el cuartel general de la infantería de Marina, lleva mediodía con el acorazado más rápido. Cuando la fuerza de batalla del cuartel general llegue aquí, me temo que el contraalmirante su excelencia. Navigator dijo a regañadientes. Al escuchar las palabras de Navigator, Arriet pareció más abatida. Contraalmirante su excelencia. Ha vuelto. Al ver a Jian Feng aparecer repentinamente en Marine Batleship, Seaman, que estaba abatido, tuvo un grito inesperado de sorpresa. Arriet se sorprendió al ver a Jian Feng aparecer de repente, contraalmirante, su excelencia. Ha vuelto, lo ha descubierto, ¿no va a Shiki? Muy bien, contraalmirante su excelencia y así sucesivamente. El apoyo del cuartel general de la Marina llegará pronto, y el apoyo del cuartel general como UU, leyendo www.urukansu.com está llegando, arrestaremos a Shiki. Hablando de Arriet, de repente se dio cuenta de que había dicho algo mal. Miró nervioso a Jian Feng, contraalmirante, excelencia. No quiso notificar al cuartel general de la infantería de Marina. Era demasiado peligroso para usted ir solo a Shiki. Miró a Arriet, nervioso, Jian Feng dijo a la ligera. Olvídalo, soy demasiado vago para preocuparme por ti. Navegante, dirígete a la isla más cercana. No importa si tienes residentes o no, siempre que sea una isla. Navigator que dijo ligeramente por Jian Feng miró a Marine. Navigator miró con extrañeza a Jian Feng, preguntándose por qué Jian Feng fue a la isla, pero no tenía derecho a refutar. Sí, contraalmirante, excelencia. Al ver a Jian Feng ir a otra isla, Arriet estaba tan feliz que finalmente pudo soltar su corazón, contraalmirante su excelencia, mientras no vaya a Shiki, puede ir a cualquier parte. Jian Feng escuchó las palabras de Arriet, con la comisura de la boca ligeramente levantada, y dijo sin dudarlo. Mocoso, solo ríe ahora. Habrá momentos en los que tengas miedo. Unas horas más tarde, Marine Batlesip se dirigió a una isla desierta cercana. Al ver la isla frente a él, Jian Feng saltó del acorazado marino y apareció en la isla. Tomó otro Thunder God volador del espacio de almacenamiento y lo tiró al suelo sin dolor, vamos. Con un pensamiento, vi que el supremo sufrimiento del dios del trueno volador bajo los pies de Jian Feng apareció de repente como un vórtice negro de más de dos metros de altura. Al mismo tiempo, el lado volador de Thunder God supreme dejado por Jian Feng en la isla flotante también apareció como un vórtice negro. Miró el vórtice negro frente a mí, Jian Feng murmuró. La puerta de transmisión está completa. Un sello espacial solo se puede transmitir en una dirección, y dos sellos espaciales pueden abrir una puerta de transmisión entre ellos. Capítulo 167. Navistirant 167. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Seamanon Batlesip salió del Batlesip y llegó al vórtice negro con una mirada en blanco. No sabía qué hacía el vórtice negro. Arriet caminó hacia Black Feng frente a Jian Feng con una mirada confusa, contra el mirante, su excelencia, ¿qué es esta cosa? Al ver la expresión desconcertada de Arriet, la comisura de la boca de Jian Feng se levantó ligeramente, esta es una puerta de transmisión. El otro extremo de la puerta de transmisión es la isla de Shiki. En pocas palabras, podemos llegar a Shiki directamente a través de este vórtice negro. Hablando de Jian Feng mirando levemente a Arriet, estoy aquí para llevarte a atrapar a Shiki. ¿Qué? Ve directamente a Shiki. El rostro de Arriet se puso feo de inmediato. Pensó que Jian Feng había dejado de buscar a Shiki. No esperaba no solo rendirse, sino que también regresó para llevárselos. Contra almirante, excelencia, el apoyo del cuartel general de la infantería de Marina llegará pronto, esperemos a que vengan y actuemos juntos. Arriet miró a Jian Feng con nerviosismo, aparentemente no quería enfrentarse a Shiki. HMPH. Arriet, ¿sigues siendo Marine? Si Marine se estremece cuando se encuentra con un pirata más fuerte, entonces, ¿quién atrapará a esos grandes piratas en el futuro? Jian Feng resopló ligeramente. Esta vez llegó a monopolizar los logros militares. El contradmirante normal quiere ser ascendido a vicealmirante tan pronto como haya acumulado entre 6 y 7 años de logros militares. No quiere esperar entre 6 y 7 años. Ganar a Shiki, por un lado, ganó una gran cantidad de poder militar y, por otro lado, mostró la fuerza actual de Marine a los ejecutivos de Marine, lo que le permitió ingresar a las filas de ejecutivos de Marine lo antes posible. Además, Jian Feng no planeaba dejar que Arriet lo hiciera. Ahora los animales de la isla apenas han comenzado a evolucionar. Pronto, no hay animales agresivos especiales. La misión principal de Arriet es responder a los aldeanos de la isla para que abandonen la isla. Jian Feng ignoró a la vacilante Arriet, caminó directamente hacia el vórtice negro, solo para ver que la escena cambiaba, llegó a la isla sobre el cielo. Al ver entrar a Jian Feng, Arriet vaciló por un momento y descubrió que la escena frente a él cambió repentinamente. Su corazón se sobresaltó, ¿es esta la isla en el cielo? Es tan simple levantarse del suelo, es digno de la habilidad espacial del contraadmirante su excelencia. Arriet miró a Jian Feng con una mirada de asombro, contraadmirante su excelencia, ¿va a encontrar al hijo de Shiki a continuación? Shiki, yo me encargaré. Tu misión es llevar a los aldeanos a la isla y salir de aquí. Jian Feng miró y siguió a Arriet, y había una pizca de admiración en sus ojos. Si Arriet no la hubiera seguido, no la culparía, pero lo despediría directamente cuando regresara. ¿Viste las plantas de abajo? Jian Feng señaló el coeficiente intelectual debajo de la montaña. Resolveré las plantas de Warden en un tiempo. Asignarás dos equipos de personas y un equipo será responsable de trasladarme estas plantas. La isla de abajo. Hablando de la mirada solemne de Jian Feng, quiero usar estas plantas, recuerda tener cuidado. Hay otro equipo dirigido por sus padres e hijos que recogerá a los aldeanos de la isla y se los llevará de la isla. Si te encuentras con pirate, acláralo. El plan de Shiki aún no está completamente desarrollado, por lo que no hay muchos piratas en la isla y la fuerza no es fuerte. Ya ha explorado la situación de pirate strength en la isla. Estos piratas pueden hacer frente a Arriet. Al escuchar las palabras de Jian Feng, Arriet lo miró con una mirada de asombro, contra el mirante su excelencia, entonces usted, ¿no debería enfrentarse a Shiki solo? Por supuesto, Shiki no es un pequeño pirata ordinario. No es una existencia que puedas tocar. En lugar de eso, me vas a molestar. En el palacio más profundo de la isla, Shiki estaba sentado en una silla en su habitación, fumando un cigarro en la boca. Esperar. Espera, espera, es tan aburrido que no puedo esperar para vengarme de Ask Blue. Shiki reprimió el temperamento violento en su corazón. También sabía que la investigación no podía apresurarse, pero aún así no podía reprimir la ira en su corazón. De repente, Indy con una bata blanca entró corriendo con una mirada de pánico, No, Shiki Boss, no es bueno, algo le pasó a Ik. Al escuchar Ik, Shiki miró enojado a Indygo, eso es lo que pasó. Shiki Boss, vimos a Marine a través del error de imagen, Marine está ahora en Ik. ¿Qué, Marine, es tan probable que Marine esté aquí, no deberías Indygo querer eludir la responsabilidad? Al escuchar que Marine apareció en la isla, la primera reacción de Shiki fue no creer. Esto está a una altitud de varios miles de metros, por lo que Marine podría aparecer aquí. Shiki Boss, es cierto. Mucha gente lo ha visto. Marine nos ha encontrado. Un destello de pánico atravesó los ojos de Indygo y dijo. Jefe Shiki, ahora es el momento de que nos vayamos de aquí. Ja ja ja, vete, ¿por qué quieres irte? Soy Shiki, ¿cuándo le tienes miedo a Marine? Al ver que Indygo no parecía estar mintiendo, los ojos de Shiki destellaron con desdén. Muy bien, Lao Tse, los últimos días fueron tan aburridos, déjame usar estos Marines para aliviar a los aburridos primero. Shiki se levantó de la silla, se puso de pie, caminó hacia la puerta e hizo un ruido fuerte mientras caminaba. Ja ja ja, uu leyendo www.urukansu.com. Algo finalmente sucedió en los aburridos días. ¿Quién dirigirá a Marine esta vez? ¿El Garp? ¿Sengoku? El viejo ha comenzado a esperarlo. Fuera del palacio, Shiki flotó directamente en el aire con la habilidad de Fuwa Fuwa Nomi, y se movió hacia donde estaba plantado el coeficiente intelectual. Ubicación Ic. Todos los piratas Warden Ic han sido sorprendidos por Jianfen con Aosokuaki. Arriet, empieza. Creo que Shiki viene. Jianfen miró a Arriet, con una cara seria, diciendo que Denden Musi en la aldea estaba observando cada movimiento de los aldeanos. Jianfen supuso que también estaba Denden Musi en la imagen, y Shiki debería conocerlos ahora. Sí, contra almirante su excelencia. Contra almirante su excelencia, aunque no sé qué método usará para someter a Shiki, pero debe estar vivo, pero Shiki no puede luchar contra él. Arriet obedeció, dijo solemnemente a Jianfen. Tranquilo, estaré bien. Jianfen dijo con indiferencia que Shiki no vendría a esta isla sin plena confianza. Un momento después, Jianfen de repente vio a alguien en el cielo volando en la distancia, Shiki finalmente llegó. Móvil. Tan pronto como pensó, Jianfen apareció directamente frente a Shiki y bloqueó el camino de Shiki. Shiki vio a Marine bloqueándose repentinamente frente a ella. Primero, hubo una expresión inesperada en sus ojos, y luego miró a Jianfen con una mirada desdeñosa. Con respecto a las burlas de Shiki, a Jianfen no le importó, y miró a Shiki y dijo a la ligera. Shiki, quiero aceptar tu primer nivel. One Piece. Navistirán capítulo 168. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Ja ja ja, un contra almirante de la marina se atrevió a amenazar con llevarse a mi líder Shiki. Al escuchar las palabras de Jianfen, Shiki dijo con una gran sonrisa, una mirada a Hiryu y admiró a Jianfen, pequeño demonio marino, solo deberías unirte a Marine pronto. Shiki pensó que Jianfen se había unido a Marine durante mucho tiempo, por lo que no sabía su nombre. De lo contrario, ¿cómo podría enfrentarse a sí mismo tan fácilmente, si no al mismo Shiki? Al escuchar las palabras de Shiki, Jianfen con calma, te conozco, por supuesto, Shiki. El malvado gran pirata no tiene por qué ser tan malo como Roger y Wittebeard. Hace varios años solo irrumpió en el cuartel general de la infantería de Marina y finalmente fue arrestado por Garpy Sengoku, pero después de dos años de arresto, escapó y se convirtió en el primer pirata en escapar de Impeldaun. Hablando de la comisura de la boca de Jianfen ligeramente levantada, miró a Shiki con una sonrisa en su rostro, Olvidé decirte, estaba allí cuando irrumpiste en el cuartel general de la infantería de Marina. Al escuchar las palabras de Jianfen, los ojos de Shiki brillaron con sorpresa, conociéndome Shiki, incluso me atreví a correr frente a mí y amenazar con quitarme mi primer nivel. Pequeño demonio marino, eres tan arrogante que incluso Garpy Sengoku no se atreven a amenazarme con matarme Shiki, ¿por qué lo eres? Shiki estaba furioso, la calma de Jianfen era una burla invisible para él, cuando se burlaba de él de esta manera. Maldito Marine, hoy el viejo te dejará ver lo aterrador que es Shiki a los ojos del mundo. Shiki tiene ambos ojos rojos, como si fuera a comerse a Jianfen. Generalmente, muy aterrador. Frente al desprecio de Jianfen, se ha vuelto completamente loco. De repente, Shiki apareció frente a Jianfen, levantó la pierna y el cerezo de su pierna presionó directamente contra Jianfen. Jianfen solo sintió que se acercaba una ola en el aire y la tez cambió ligeramente. Sacó la espada de plumas negras en el espacio de almacenamiento y bloqueó la espada de Shiki. La barrera espacial debajo de sus pies se rompió instantáneamente, y Juli presionó directamente a Jianfen contra el suelo. Al caer al suelo, el suelo debajo del pie se agrietó instantáneamente y una grieta en forma de araña se extendió desde el talón a todos los alrededores. Jianfen, quien cayó al suelo, miró a Shiki que miraba al cielo, con una expresión nerviosa en su rostro para nada, de hecho, es el gran pirata parado en la cima del mar. En este momento, su fuerza debería ser de más de 30 toneladas, y su velocidad de movimiento en el aire también es muy rápida. Busoso Kubuli. Al instante, Aki cubrió todo el cuerpo y la espada de plumas negras, y el patrón escarlata también apareció en Aki una vez. La fuerza de Jianfen ahora es de alrededor de 2-15 toneladas, y Shiki ni siquiera puede luchar contra Shiki con su cuerpo. Por lo tanto, tiene que usar Pau para amplificar la fuerza. El brazo de la Pau parece estar familiarizado con la sensación de hinchazón muscular. El brazo no duele tanto como antes. Después de que Aki estuvo armado, Jianfen miró fríamente a Shiki, con un pensamiento, había aparecido sobre la cabeza de Shiki y una espada se agitó de repente. La velocidad de esta espada es muy rápida, llegando al extremo, el momento en que la espada fue cortada contra Shiki, la fuerte fuerza represiva, el impulso de la espada guardado durante mucho tiempo, formó una presión aterradora y presionó directamente a Shiki. Shiki en el aire solo sintió que su cuerpo se hundía. Su Kenbunso Kuaki ya había capturado los movimientos de Jianfen, pero justo cuando estaba a punto de escapar, apareció la presión. La acción de Shiki fue inmediatamente frenada en un punto, sin mover su cuerpo, tuvo que usar su pierna para balancear su espada para resistir. Sonido metálico. Se escuchó un fuerte ruido de la colisión de metal, y una ráfaga de viento estaba soplando en el aire, y Shiki se levantó. Shiki se cayó y de repente animó al cuerpo a detenerse y detenerse en el aire, miró a Jianfen, un destello de expresión inesperada brilló en sus ojos, ¿cómo puede aumentar repentinamente el poder de este pequeño demonio? Y también puedes detenerte en el aire, fruta del diablo. Usuario de habilidad. Pero el pequeño demonio es un pequeño demonio después de todo. Shiki todavía mira a Jianfen con desdén. De repente, a la deriva hacia Jianfen, la velocidad es extremadamente rápida. Al momento siguiente, vi la luz fría de un destello blanco, el resplandor frío apareció de repente, Shiki apareció frente a Jianfen, una espada agitó, un aura de espada brillante y deslumbrante de repente se condensó y apareció. La nitidez del aura de la espada parece dividir a Jianfen en dos secciones, que son imparables y vienen en un largo camino. Shiki, ya sea en artes de espada o habilidad de frutas, está en el nivel superior. Se puede decir que Jianfen es actualmente el oponente más fuerte que ha encontrado. Si no tuviera suficientes manos para controlar la vida y la muerte de Shiki, no se atrevería a venir ahora a Fing Shiki. Frente al poderoso Shiki, la intención de lucha en los ojos de Jianfen era un poco más, y el poder de sostener la espada de plumas negras era un poco más profundo. Corte. Al mirar el aura de la espada frente a él, Jianfen no dudó y también blandió su espada para cortar un aura de espada. Vi un aura de espada negra disparada y me encontré con el aura de espada blanca. Este aura de espada no solo se mezcla con el poder desgarrador de Aki y Space Ability. Las dos palabras auras casi se han convertido en una sustancia, y vi en el cielo que las dos grandes y sustanciales barras colisionaron de repente, entrelazadas en blanco y negro, y cada uno de los maestros. Lágrima. 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 Hubo un fuerte sonido de desgarro en el aire, y la palabra aura chocó, y Space pareció ser destrozado por estas dos aterradoras auras de espada. El aura de dos espadas estalló en vano, se esparció por todo el suelo, y uno y un barranco aparecieron inmediatamente en el suelo. Los animales en el suelo habían notado durante mucho tiempo el aliento peligroso y huyeron en cuatro lugares. En la distancia, Seaman miró al cielo con una mirada de asombro, y el impacto de la palabra aura que acababa de golpearlos no se había disipado. ¿Es esta la fuerza del contraadmirante su excelencia? Muy poderoso es de hecho el sobrino del vicealmirante Garp. Puedes luchar contra Shiki. No mire, ule www.urcansu.com contraadmirante su excelencia. No hemos terminado la misión. Un segundo teniente recuperó la cordura, y los marineros miraron a Ik y los regañaron en voz alta. Vamos, mueve estas plantas a la isla de abajo. Al escuchar el regaño del alférez, todos y cada uno de los marineros volvieron a sus sentidos y comenzaron a mover el coeficiente intelectual nuevamente. En ese momento, Arriet, que se dirigía rápidamente a la aldea de la isla, volvió a sus sentidos de la conmoción. Apúrate, conoce a los aldeanos y rescata a todas las personas inocentes de la isla. El contraadmirante, su excelencia, solo puede irse después de que hayamos completado la misión, así que debe ser rápido. Shiki no debería estar sin todo su poder ahora, asegúrese de rescatar a todos antes de que Shiki se agote, porque solo entonces el contraadmirante su excelencia podrá salir. Sí, teniente comandante de Arriet. Y el pueblo de la isla. Shia o Shiali miró a la multitud con una mirada de agravio, lo dije, es verdad, Lord Marine vino a arrestar a Shiki. Master Marine quiere que huyamos. Ven, vamos. Pequeña Shiali, sabemos que no puedes mentir, pero ¿qué hacemos cuando las otras personas de la aldea se van, todavía están en Shiki? Otros aldeanos mostraron una mirada incómoda en sus ojos. Querían irse, pero ¿qué pasa con los hombres y mujeres jóvenes controlados por Shiki? El maestro Marine dijo, habrá Marine para recibirnos, cuando nos encontremos y nos encontremos con Marine, déjalos ir a rescatar al tío Tías. Pequeño Charlie, ¿de verdad? Realmente Marine vendrá, ¿no dices que solo viste a un Marine? Vi a un Marine, pero Lord Marine me dijo que vendrían muchos Marines. Maestro, no me mentirás. One Piece. Navis Tirán capítulo 169. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. El aura de la espada colapsó y Shiki flotó directamente frente a Jian Feng, luchando con Jian Feng. Con la habilidad de Fuwa Fuwa no Mi, las actividades de Shiki en el aire son muy rápidas y flexibles, y las flores de cerezo y la madera muerta en el pie se cortan alternativamente. Espada hacia afuera, el filo de la espada apuntando al punto vital del cuerpo de Jian Feng. Dos espadas cortas son como dos serpientes venenosas, serán mordidas por un pequeño accidente. Al ver a Shiki comenzar la ofensiva, Jian Feng blandió su espada por encima, sus ojos eran agudos, Ken Bunshoku aquí se usó al extremo en este breve momento, una espada, una espada lo saludó. Inmediatamente en el cielo vino uno tras otro sonido agudo de colisión de metal, la velocidad de los dos fue extremadamente rápida, Shiki brilló rápidamente con Fuwa Fuwa no Mi Ability, y Jian Feng brilló instantáneamente con Space Ability, pisando con la ayuda de las barreras espaciales en el aire. Jian Jian chocó entre sí, y cada choque desencadenó una ráfaga de viento. Zampa. Shiki voló repentinamente hasta la parte superior de Jian Feng, de repente levantó la pierna y cortó el aura de una espada de arriba a abajo con la espada en su pie. El aura de espada apretó a Jian Feng por la mitad del cielo. Al ver la brillante palabra aura que apareció de repente en el cielo, Jian Feng miró como de costumbre, levantó su espada en vano, instante slash. Inmediatamente pasó el aura de la espada Shiki, brilló directamente frente a Shiki, la espada larga se inclinó e inmediatamente un aura de espada apareció repentinamente en un arco increíble. Ante un repentino corte, Shiki fue sorprendido por una mancha de sangre en su rostro. ¿Has escapado? De hecho es Shiki. A Jian Feng no le sorprende que Shiki pueda escapar de la espada en este momento. El aura de espada, recién cortada por Shiki, cortó hacia adelante en la isla, dejando un barranco de unos 40 metros en la isla. Shiki flotó en el aire, extendió la mano y tocó su rostro, y finalmente había una expresión inesperada en su rostro, el pequeño demonio marino realmente hizo sangrar al anciano, es bastante capaz, pero el milagro no sucederá por segunda vez. Shiki acababa de terminar de hablar, y vio que el suelo comenzaba a temblar violentamente, el suelo comenzaba a agrietarse y luego el polvo volaba formando un enorme tornado. Los tornados fueron hechos por Yeiwa 2, y después de que fueron hechos 2 por 4, Jian Feng había sido rodeado por 4 tornados amenazantes. Esta es la habilidad de Fuwa Fuwa Nomi. Al ver esta escena, la tez de Jian Feng cambió ligeramente. Fuwa Fuwa Nomi como fruta del diablo de Paramecía, su calidad está sin duda en el PEAC. En comparación con la técnica corporal, las artes de la espada, la habilidad frutal de Shiki es la más temida por Marine. Al ver a Shiki usando la habilidad de Fubility of Fuwa Fuwa Nomi, Jian Feng no pudo evitar ver la escena en la que Shiki irrumpió en el cuartel general de la marina y estrelló una docena de acorazados en el cuartel general de la marina. Shiki no le dio a Jian Feng la oportunidad de dudar, y los 4 rollos de dragón se alejaron silbando, cambiando de 4 a 1, rodeando directamente a Jian Feng dentro del rollo de dragón. Al ver la alegría de Shiki, una leve sonrisa apareció en su rostro, pequeño demonio marino, vamos a morir. El tornado se apretó abruptamente y todo el polvo se comprimió constantemente. En este momento, Jian Feng, que estaba dentro del pergamino del dragón, parecía tranquilo. Para él a cargo de la habilidad espacial, este movimiento de Shiki fue inútil. Móvil. Al momento siguiente, el tornado se condensa en una densa esfera circular que flota en el aire, y Jian Feng ha aparecido en el frente de la esfera, mirando con calma a Shiki. Shiki quiere atraparme, no desperdicies tu energía. Al ver que no estaba atrapado en Jian Feng, la cara de Shiki cambió. La habilidad de la fruta de este pequeño demonio marino es realmente extraña. Simplemente seguía parpadeando. No es un pequeño demonio, después de todo, un pequeño demonio. Un pequeño demonio marino, déjame ver cómo te escondes. Vi que el polvo que acababa de coagularse se extendió en el siguiente cuarto y se convirtió en una docena de leones de tierra gigantes. El león nativo gigante parece tener su propia alma, mira como un tigre mirando a su presa, y Jian Feng solo se siente atrapado por una docena de bestias feroces. No he esperado a que Jian Feng se preparara. Estos leones nativos se han precipitado a Jian Feng. Aunque los leones están hechos de tierra, son muy fuertes y pueden simplemente cortar sus cuerpos con una espada. Encontré esto. El rostro de Jian Feng comenzó a parecer digno. Desde que comenzó a usar el patrón dominante, su resistencia ha seguido disminuyendo. Frente al león de tierra que está constantemente en el cielo, necesita todo su poder para empuñar una espada y derrotarlo. No tardará mucho en acabarse. Además, Shiki puede permitir que estos leones nativos sigan renaciendo para consumir su resistencia, por lo que actualmente se encuentra en desventaja y la posibilidad de recuperar la situación es casi nula. De repente, el rostro de Jian Feng se hundió y sus ojos estaban fijos, un aura de espada ondeó. El aire se onduló de inmediato, el aura de la espada aún no se había disparado y la forma imponente que repentinamente aumentó varias veces había sido presionada por todas partes. Al ver esta escena, Shiki en la distancia mostró un color sorprendente en sus ojos y luego miró a Jian Feng con desdén. Fuera lo que fuese, el anciano podía hacerlo. En el momento en que cayó una espada, una majestuosa aura de espada negra fue barrida, y el león terrestre en el cielo instantáneamente se hizo añicos en polvo. Pequeño demonio marino, esta espada ya es tu límite. ¿Cuántas espadas más puedes empuñar? Shiki miró a Jian Feng, burlándose sin piedad. Olvidé decirte que el anciano puede seguir haciendo leones y leones. Ja ja ja, el pequeño demonio marino está esperando ser destrozado. Con respecto a la burla de Shiki, a Jian Feng no le importó y lo miró con calma. Shiki, deténgase aquí. Tomaré tu primera clase. Shiki es realmente fuerte, y la habilidad por sí sola es suficiente para consumir su resistencia, y mucho menos Shiki y Aosokuaki son inútiles. Aunque también puede Aosokuaki, pero su físico no se ha refinado al extremo, su Aosokuaki debe ser peor que estos expertos a la antigua. Sabiendo que fue derrotado por Shiki, quiso pelear con él, solo para templarse eso es todo, pero de acuerdo a la situación actual, no hay necesidad de seguir peleando, debe perder en una batalla prolongada. Al escuchar las palabras de Jian Feng, Shiki estaba furioso, ambos ojos estaban rojos, quien era él, pero era Shiki, y Marina Little Demon, que estaba parado frente a él, lo ignoró y anunció que quería el primer rango. Pequeño demonio marino, pagarás por tu arrogancia. Vi a docenas de leones nativos resplandecer como un tigre mirando a su presa al instante alrededor de Jian Feng, y la cantidad de leones nativos se duplicó. Frente a todo esto, el rostro de Jian Feng no cambió en absoluto, porque sabía que todo terminaría pronto. En el momento siguiente, docenas de leones de tierra gigantes rodearon a Jian Feng, como si fueran criaturas vivientes, mirando a Jian Feng y haciendo un rugido bajo, y se apresuraron a destrozarlo. Y Jian Feng ignoró el asedio del asedio que se produjo, y Shiki miró con calma a la distancia y murmuró, espina de aire hueco. Instantáneamente vi un cuidadoso vórtice negro detrás de Shiki, y la espada de plumas negras de Jian Feng se sumergió en el aire de Oyou y penetró a través del vórtice negro directamente a través del cuerpo de Shiki. El león de tierra en el cielo también se derrumbó en este breve momento y se convirtió en una pila de polvo. Dispersión en el suelo. Jian Feng miró fríamente a Shiki y dijo, lo he dicho antes, no importa qué tan fuerte seas, porque desde el momento en que dejo la marca del espacio en ti, ambos están en la vida y en la muerte. En un momento. One piece. Navis tirán capítulo 170. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Una docena de leones terrestres en el cielo se derrumbaron en un instante, y el polvo del cielo cayó al suelo desde el cielo. Shiki bajó la cabeza y miró increíblemente su pecho, solo para ver que la hoja de la espada negra había sido perforada desde atrás hasta él. Luego, levantando la cabeza miró a Jian Feng, en este momento la cara de Shiki finalmente mostró conmoción, y hubo una sensación de debilidad en todo el cuerpo de inmediato, ¿por qué? ¿Este es Kairoseki? Numerosas preguntas surgieron de su mente en este momento, ¿qué es exactamente este pequeño demonio marino usuario de la habilidad de la fruta del diablo? Estaba parado allí claramente, ¿cómo me lastimó? ¿Qué pasa con la impotencia que sube el cuerpo? La única certeza es que Jian Feng tiene a Kairoseki en sus manos, y solo Kairoseki puede hacerle perder su habilidad. El cuerpo de Shiki se inclinó hacia adelante, la hoja de la espada fue sacada de su cuerpo, sus cejas no fruncieron el ceño, su rostro lucía enojado con Jian Feng durante tantos años, había experimentado heridas más graves que esta, es word no vale la pena fruncir el ceño. El cuerpo abandona Kairoseki, se restaura la fuerza del cuerpo, se restaura la capacidad de Fuwa Fuwa no Mi y Shiki mira solemnemente a Jian Feng. En este momento, Shiki ha dejado de lado su desprecio por Jian Feng. Pequeño demonio marino, parece que el anciano te ha subestimado, pero tú ya has enojado al anciano. Hablando de los ojos de Shiki enrojecidos, los tendones azules de su cabeza estaban resaltados, y nunca había estado tan enojado cuando escuchó la noticia de la muerte de Roger, pequeño demonio marino, el viejo quiere aplastar tu cuerpo. Shiki está furioso, Fuwa Fuwa no Miability está completamente abierto, vientos ascendentes inmediatos, nupes veloces, polvo de una docena de pequeñas islas periféricas se dirigen hacia la isla principal, y la tormenta de polvo del cielo encierra a Shiki y Jian Feng. Shiki separó una parte del polvo y lo rodeó con fuerza. Era una espada extraña que quería defender a Jian Feng. Jian Feng levantó lentamente la espada de plumas negras, se quitó las manchas de sangre en la hoja de la espada, miró con frialdad el trabajo de Shiki, ¿cómo puede una espada que penetra el espacio ser bloqueada por estas cosas? Con un pensamiento, una espada se hundió en el espacio de Oyou y penetró el cuerpo de Shiki en el segundo agujero. La espada que penetra en el espacio no tiene nada que defender en absoluto, y la calidad aquí de Jian Feng todavía está por encima de Shiki. Incluso si Shiki se defiende con Busoso Kuaki, con el filo de la espada de plumas negras, puede perforarla de Shiki sin dificultad. Cuerpo. Solo como Gura Gura no Miability of Wittebeard, que rompió un espacio y causó que el espacio se desalineara, podemos prevenir la espada de Jian Feng. En Pirate World, solo la habilidad Gura Gura no Mi de Wittebeard puede controlar la habilidad espacial de Jian Feng. El polvo se limpió, Jian Feng apareció frente a Shiki y miró el trágico estado de Shiki tirado en el suelo con un toque de complejidad. No esperaba este increíble gran pirata, caerá en sus propias manos. Shiki miró a Jian Feng frente a él. No había miedo en sus ojos. Solo desgana y odio. Ahora encontró la extraña espada que simplemente no podía esconder. Kairoseki limitó su habilidad de fruta del diablo, y su volumen de resistencia solo podía funcionar originalmente entre un 2 y un 30%, y luego se rebeló contra una aguja débil y fea, eso es todo. No esperaba que el viejo aún no se hubiera vengado de Ask Blue, va a morir aquí. Pequeño demonio marino, ven y anuncia tu nombre, puede empujar al anciano a tal punto, no eres un infante de marina común. Shiki miró a Jian Feng y empezó a hablar, aunque se ha convertido en un prisionero bajo las filas, no ha perdido el orgullo de gran pirata. Monch de Mapple. Jian Feng miró a Shiki. Monch, ¿cuál es tu relación con Garp? Garp es mi tío. Al escuchar las palabras de Jian Feng, los ojos de Shiki mostraron una mirada de sorpresa, luego ambos ojos estaban rojos y gritaron con enojo. Un hombre en Ask Blue otra vez, el viejo es tan cruel. Jian Feng ignoró a Shiki, que había caído en la locura, y encendió la fuerza del tiempo en una llama blanca plateada. Tíraselo a Shiki. Después de un tiempo, Shiki de repente se volvió más y más joven, e incluso ambas piernas se restauraron como antes. Shiki se miró a sí mismo con sorpresa. Hasta que una fruta del diablo apareció ante él, esto es. ¿No es esta fruta del diablo el Fua Fuanomi que se comió? Pequeño demonio marino, tú. Al ver a Fua Fuanomi, Jian Feng estaba tan feliz que cortó la conexión de tiempo de la fruta del diablo directamente y la puso en el espacio de almacenamiento. Shiki perdió Fua Fuanomi, y la isla entera comenzó a hundirse de inmediato, y las bestias de la isla comenzaron a huir en cuatro lugares. Mientras que en la puerta de transmisión, Arriet miró a la isla hundiéndose con sorpresa, ¿es esto? ¿Shiki está muerto? ¿El contradmirante su excelencia mató a Shiki? Sal de aquí, la isla está a punto de hundirse, todos los marineros y los aldeanos no deberían mover el coeficiente intelectual. No hace mucho, los Seamans han rescatado a todos los aldeanos y algunas personas inocentes en la isla y han estado aquí para ayudar a Jian Feng a trasladarse a Ik. Cuando Marine y los aldeanos vieron esto, inmediatamente dejaron caer el coeficiente intelectual en sus manos y corrieron hacia la puerta de transmisión con pánico. En la isla principal. Cuando la isla comenzó a hundirse, la tez de Jian Feng cambió ligeramente, comenzó. Ha pasado mucho tiempo, y Uru Readin www.urukansu.com Arriet debería haber completado la transferencia. En este punto, Shiki se había convertido en lo que era hace 30 años, mirando a Jian Feng con una mirada de asombro, fruta del diablo del tiempo. Shiki ya no puede soportar la conmoción en su corazón, y ahora solo quiere hacer una cosa. Matar a Jian Feng. El momento en que Jian Feng capturó la fruta del diablo lo sorprendió mucho. Marine generalmente atrapó al gran pirata que tenía fruta del diablo y no lo mataría directamente. Parte de la razón es evitar que la fruta del diablo caiga en manos de piratas y dejar que sigan culpando al mar. Y este joven Marine frente a él en realidad tiene la habilidad que le quitó la fruta del diablo. Piense en esos grandes piratas capturados por Marine. Si Marine se lleva sus frutas del diablo, se utilizan para mejorar la fuerza de Marine. Lo aterrador es simplemente la pesadilla de pirate. Shiki miró a Jian Feng con intención asesina, pequeño demonio marino, debes morir hoy. Cuando Shiki corrió hacia Jian Feng, su cuerpo cubrió a Busoso Kuaqi y la planta de su pie aceleró repentinamente hacia Jian Feng. Al ver a Shiki que se apresuró a acercarse, Jian Feng se veía como de costumbre. Simplemente cortó la conexión de tiempo de la fruta del diablo, no cortó en absoluto la conexión de tiempo de Shiki, por lo que Shiki no tardará mucho en envejecer. Entonces juega contigo antes de que caiga a la isla. Al ver el repentino ataque de Shiki, Jian Feng lo saludó sin dudarlo. Con el mismo Busoso Kuaqi de cuerpo entero, se apresuró hacia adelante con sus puños. Inmediatamente hubo un fuerte ruido en el aire, y una ola de aire estaba soplando el polvo. Jian Feng miró a los ojos del joven Shiki y reveló un toque de color sorprendente. No esperaba a Shiki. La fuerza no era más débil que él mismo cuando tenía aproximadamente el mismo tamaño que él. Parece que Shiki era fuerte antes de conseguir Fuwa Fuwa no Mi. One Piece. Navistirán capítulo 171. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. En una isla de Grand Line. Arriet miró a Seaman y a los aldeanos con una mirada de regocijo, afortunadamente, nos fuimos a tiempo, pero ahora estamos enterrados en el mar. Pensando en el rostro de Arriet, no sé qué pasa con el Contraalmirante, su excelencia ahora. Realmente lo hizo, incluso derrotó a Shiki, porque su fuerza de batalla ya es. La isla se ha hundido al azar, lo que significa que Shiki está muerto, pero ahora que Shiki está muerto, ¿por qué no ha regresado el Contraalmirante su excelencia? No. Wosh. Justo cuando Arriet estaba preocupada por Jian Feng, Jian Feng apareció en la isla. Al ver la repentina aparición de Jian Feng, Arriet estaba muy complácida. Si algo le sucediera al Contraalmirante, excelencia, esta vez, sería muy malo explicarle a la alta dirección de la marina. Como sobrino de Garp, cuando el Contraalmirante su excelencia acaba de unirse a Marine, ya ha entrado en la línea de visión de los ejecutivos de la marina, y los ejecutivos de la marina lo han depositado en grandes esperanzas. Los ejecutivos de la infantería de marina vieron que el Contraalmirante su excelencia era joven, por lo que se trasladaron al Vicealmirante su excelencia, y quisieron evitar algunas acciones impulsivas del Contraalmirante su excelencia. Si algo le sucede al Contraalmirante su excelencia esta vez, él, de hecho, está listo para renunciar e irse a casa. Miró a Jian Feng con un hombre en la mano, la tez de Arriet cambió, esto no es Shiki. Cuando Jian Feng regresó, vio que todos estaban en la isla y se sintió aliviado. Arriet, te entregarán el cuerpo de Shiki. Cuando la isla comenzó a hundirse, el joven Shiki quiso matar a Jian Feng y usó la solución de todo el cuerpo para dejar a Jian Feng. Sin embargo, subestimó la fuerza de Jian Feng, y la fuerza de Jian Feng no era peor que su juventud. Jian Feng no cortó en absoluto la conexión de Shiki con el futuro ahora, por lo que el cuerpo de Shiki lentamente comenzará a envejecer. Si no fuera por el último disparo de Jian Feng, me temo que Shiki ahora se ha convertido en un montón de polvo. Mirando a Shiki frente a él, Arriet mostró un rostro increíble. Aunque la persona frente a él parecía muy vieja, sin duda era Shiki. El marinero miró a Shiki bajo tierra y volvió a sus sentidos, recuperándose gradualmente del estado petrificado. Quien es Shiki, pero es el gran pirata que lleva muchos años en el mar. En ese momento, el cuartel general de la infantería de Marina envió dos fuerzas de batalla de nivel almirante para someter su existencia. El gran pirata de este rango no es en absoluto accesible para estos marineros ordinarios. Si Shiki no hubiera cruzado el cuartel general de la marina, algunos de ellos nunca verían al gran pirata de la leyenda en sus vidas. Aunque no vieron la batalla entre el contraalmirante su excelencia y Shiki, también participaron en el arresto de Shiki e hicieron su parte. El contraalmirante, su excelencia, sometió a Shiki. Contraalmirante su excelencia ya tiene fuerza de batalla clase almirante. ¿Es esta la fuerza de batalla del contraalmirante su excelencia? Tal vez no pase mucho tiempo para que el contraalmirante su excelencia ascienda a vicealmirante o incluso a almirante. Miró a Shiki tirado en el suelo sin aliento, muchos marineros lo miraron con una mirada de asombro, no pudieron evitar murmurar, miraron a Jianfen con los ojos llenos de asombro, algunos de ellos han determinado que Jianfen se convertirá en almirante. Caminando hacia Seaman, escuchando el susurro de Fen, Jianfen negó con la cabeza. Ahora, en términos de fuerza de batalla, se puede decir que gana vicealmirante de manera constante, pero está lejos de la fuerza de batalla del nivel de almirante. Esta vez, si no hubiera dejado una marca de espacio en Shiki, no podría simplemente dominar a Shiki. La marca de espacio no quiere decir que sea para quedarse. La pequeña clase King Seaking todavía es pequeña y no tiene protección del mundo exterior, por lo que puede dejar una marca espacial en la pequeña luna. Mientras la marca espacial de Swordsman fue forzada por él, Shiki la dejó en coma. Es difícil dejar una marca de espacio en alguien que tiene un nivel de fuerza de batalla. Debido a que su Kenbunso Kwaki se ha cultivado hasta cierto punto, descubrirán comportamientos extraños directamente. Entonces, Jianfen no le tenía miedo al espadachín cuando Stuta se escapó. Mientras tuviera una marca de espacio en él, podría quitarse la vida a lo largo de 10.000 metros. Después de un tiempo, Jianfen miró. Todavía había algunas personas atadas en el suelo, mirando a Arriet con una mirada perpleja. Arriet, ¿qué está pasando con esta gente en el suelo? Contra Almirante, Excelencia, estas personas son piratas que estaban entre la multitud cuando acababan de huir. Oh, entonces trae los de regreso al cuartel general de la infantería de Marina. Es el Contra Almirante su Excelencia. El acorazado marino zarpó de nuevo. Todos los marineros abordaron el acorazado. Jianfen estaba a punto de abordar el acorazado, pero fue detenido por una pequeña silueta. Xiao Fen, quien miró a Xiao Jian, se rió frente a ella, Xiao Li me está buscando. Xiao Xia Li miró a Jianfen con una cara feliz, Maestro, gracias, Marine. Yiii. Después de hablar, una pequeña mirada incómoda brilló en la carita de Xiao Xia, y los grandes ojos de Shu Yilin miraron cautelosamente a Jianfen, Maestro, tengo algunos aldeanos que tienen daft. ¿Podemos usar estos coeficientes de inteligencia? Al escuchar las palabras de Xiao Xia Li, Jianfen todavía piensa en por qué, este pequeño mocoso debe ver que le doy gran importancia al coeficiente intelectual, por lo que me temo que se culpe al coeficiente intelectual. Por supuesto, úsala como quieras, pero ayúdame a cuidar estos coeficientes de inteligencia, vendréme los quitaré en un tiempo. Al escuchar las palabras de Jianfen, Xia Li inmediatamente sonrió feliz, gracias, Lord Marine. La fuerza de batalla del cuartel general de la marina se apresuró a su destino y descubrió que sólo quedaban unas pocas islas abandonadas, sólo algunos restos de animales en la isla y todo lo demás se había hundido en el mar. Al ver la escena frente a él, el rostro de Garb de repente se puso feo, ¿encontraste el acorazado marino en las cercanías? Vicealmirante Garb, uu. Leyendo www.urcansu.com No hay acorazados marinos cerca, ni restos del acorazado. Parece que el contraadmirante de Mapple debería haberse ido. Un teniente comandante del acorazado se acercó a Garb y dijo. Señor Garb, no creo que Mapple esté bien. No olvide que es el usuario de la habilidad Space Fruit. Si quiere irse, pocas personas pueden quedárselo. Miró a Garb con expresión preocupada, reconfortada por la precognición. Después de escuchar la precognición, la cara de Garb se volvió mejor, miró al teniente comandante. Dame el Denden Musi ese mocoso maloliente. Justo cuando el teniente comandante iba a llamar a Denden Musi, la voz de uno dijo. Vicealmirante Garb, mire un acorazado de la marina en la distancia, y venimos hacia nosotros. Jian Feng está en Marine Battle Ship. Jian Feng miró a los seis acorazados marinos en la distancia, no esperaba que el apoyo del cuartel general de la marina llegara tan pronto, esta vez debería ser Garb para liderar el equipo. El barco se acercaba y Jian Feng apareció en el acorazado de Garb. Tío Garb, estás aquí. Garb vio que Jian Feng parecía odiar el hierro y el acero, pero no dijo nada, y directamente escribió a Aceiron Fist. El mocoso maloliente es demasiado fuerte para ser olvidado. Shiki, ¿es ese tipo con el que puedes contactar ahora? Dile al viejo Shiki dónde está ese tipo, el viejo lo llevará en avión. Tan pronto como Garb se encontró, Jian Feng se sorprendió a sí mismo. Jian Feng parecía indefenso. Quien lo convirtió en su tío, y sabía que Garb estaba preocupado por sí mismo. Al escuchar el interrogatorio de Garb, Jian Feng relajado miró a Garb curvarse el labio y dijo. Muerto. Lo que murió, lo hiciste, ¿cómo lo hiciste? Garb miró a Jian Feng con una mirada de asombro. Según su conocimiento de la fuerza de batalla de Jian Feng, es poco probable que Jian Feng tenga probabilidades de éxito contra Shiki. One Piece. Navistirán capítulo 172. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. En algún lugar de Grand Line, sea Territory, Marine Batlesip regresa al cuartel general de la Marina. En esta ocasión junto con Garb, también apoyamos la precognición y algún vicealmirante contra almirante. Enviaron dos admirantes de fuerza de batalla a la vez, lo que demuestra que el cuartel general de la Marina concede gran importancia a Shiki. Mocoso maloliente, ¿has olvidado lo que te dijo el viejo? Depender de la habilidad de la fruta del diablo no funcionará, y lo que debes hacer ahora es templar tu cuerpo y cultivar el ají. Garb escuchó que Jian Feng sometió a Shiki confiando en la habilidad de la fruta del diablo y miró a Jian Feng con una mirada de odio. Esta vez Shiki es un usuario de habilidad de la fruta del diablo. Puedes someterlo confiando en Kairoseki. La próxima vez, cuando te encuentres con el verdadero experto en técnicas corporales, tus pensamientos cuidadosos no tendrán efecto. De hecho, Garb no está particularmente disgustado con la habilidad de la fruta del diablo, pero espera que Jian Feng no descuide el ejercicio de la técnica corporal debido a la habilidad de la fruta del diablo. Entendido tío Garb, no me enamoraré del entrenamiento de técnica corporal. Jian Feng miró impotente a Garb, pero nunca abandonó la técnica corporal y a Ki. Dejando a un lado la precognición, esta escena se rió. Los requisitos del señor Garb sobre Mapple son realmente estrictos. Hablando con los ojos de la precognición miró a Jian Feng, un color sorprendente brilló, dijo en Roma. Pero Mapple, tu fruta fruta ability y Kairoski son realmente némesis de Devil Fruit ability user. Parece que nosotros, los usuarios de habilidad de la fruta del diablo, tenemos que tener cuidado contigo en el futuro. Al escuchar a la precognición bromeando a sí mismo, Jian Feng sonrió levemente, el señor Kuzan es ridículo, ¿cómo se puede comparar mi habilidad de fruta del diablo con usted? Usted es un usuario de habilidad de fruta del diablo de Logia. La precognición es una de las fortalezas de batalla más fuertes de Marine. Su habilidad es la habilidad de la fruta del diablo Logia, y tanto la técnica corporal como el Aki son enseñados por el propio Zepid. En este momento, la precognición miró a Jian Feng pensativo, este mocoso frente a él no es el mismo que el señor.Garp. Si hay algo que no quede expuesto en la cara, déjame ver lo que realmente quieres hacer, mocoso, y cuál es la justicia en tu corazón. Pronto el acorazado marino regresó al cuartel general de la marina. Marine Supreme Sir Sengoku y los demás, se sorprendieron cuando Jian Feng sometió a Shiki. Simplemente no esperaban que Jian Feng derrotara a Shiki. El viejo pirata como Shiki fue derrotado por un joven de unos 20 años, y la noticia fue tan impactante. En sólo una tarde, la noticia se había extendido por todo el cuartel general de la marina, y Shiki había atacado el cuartel general de la marina, por lo que mucha gente ha visto la aterradora fuerza de batalla de Shiki. La existencia de algo tan aterrador en realidad cayó en manos de un contraalmirante de la marina. La primera reacción de las personas que escucharon la noticia fue no creerla, pero la noticia venía de la sede y no había nada de malo en ello, por lo que no podían creerlo. ¿Has oído que un joven contraalmirante de la marina derrotó a Shiki? Por supuesto que escuché que esta noticia se esparcirá por todo el mundo en poco tiempo. Después de la muerte del rey pirata Roger, otro pirata legendario murió en manos de Marine. Si sale la noticia, creo que esos piratas serán arrogantes. Punto punto punto. Unos días después, la muerte de Shiki se extendió por Grand Line. Esta fue la intención de Marine. Marine quería usar la muerte de Shiki para luchar contra la arrogancia de Pirate. Como personaje principal del arresto de Shiki, Jian Feng fue ascendido directamente de contraalmirante de la marina a vicealmirante de la marina. Durante unos días, todo el Grand Line fue pirata hablando sobre el incidente. No importa que pirata sea, no puedo creer que Shiki estuviera en manos de un contraalmirante de la marina de unos 20 años. Se dice que fue Shiki a quien enfrentó solo y derrotó a Shiki desde el frente. Esta noticia se difundió poco después de difundirse por Grand Line, causando conmoción en todo el mundo pirata. Este es otro evento importante después de la ejecución de Roger. ¿Es el cuartel general de la infantería de marina un almirante joven? Durante unos días, Piratead New World estuvo un poco más tranquilo, y la primera mitad Piratead de Grand Line pareció desaparecer. El nombre de Jian Feng también se extendió por Grand Line en esta batalla. Antes de que Shiki escapara de Impel Down y dañara mucho la cara de Marine, esta batalla no solo restauró la cara perdida de Marine, sino que también elevó el prestigio de Marine. Por un tiempo, Pirates comenzó a investigar las noticias de Jian Feng. Marine Feng no ocultó la información de Jian Feng. Poco a poco, la información de Jian Feng comenzó a extenderse entre los piratas. El sobrino de Erof de Marines Garp fue ascendido a vicealmirante de la marina a los 20 años. Algunos grandes piratas que conocen a Garp no se sorprenden cuando escuchan estas noticias. Son las palabras del sobrino de Garp las que pueden explicarlo. No esperaba el gran gran pirata Shiki, que fue plantado en manos de Garp en el cuartel general de la marina, y luego en manos del sobrino de Garp en Grand Line. Este niño talento es sobresaliente, valiente y ya está equipado con almirante. Parece que en el futuro habrá otro enemigo en el mar. Sabiendo que Marine tenía que aprovechar esta oportunidad para limpiar a Pirate, el trabajo de Pirate en la primera mitad de Grand Line comenzó a converger. Oficina de Sengoku del cuartel general de la marina. Se sentó en el sofá, tomó un sorbo de té caliente y miró a Sengoku sentado en su escritorio con una mirada profunda en sus ojos. ¿Sengoku, es realmente bueno empujar a Maple en la punta de la boca? Al escuchar que se preguntó a sí mismo, Sengoku dijo a la ligera. Ese niño es el usuario de la habilidad de la fruta del espacio, incluso si pirata quiere matarlo, no es fácil. Lo estoy entrenando como almirante. ¿Qué se necesita para entrar en almirante? Al escuchar las palabras de Sengoku, un toque de color sorprendente brilló a través de los ojos de la grúa, el cuartel general de la marina siempre ha sido el almirante 3. Uh. Leyendo www.urukansu.com Y estas tres posiciones de almirante ya han sido elegidas, entonces, ¿qué vas a hacer con Sengoku? No quieres. Nuevo mundo en algún lugar del territorio marítimo. En un enorme barco pirata. Un joven con una cabeza pan dorada y una daga alrededor de la cintura se acercó a un hombre alto con un periódico. Papi, Shiki está muerto. Gulu. Gulu. Barba Blanca sostenía una jarra de vino Gulu Gulu y bebió. Escuchó las palabras de Marco, pero solo frunció ligeramente el ceño por el rabillo del ojo y luego dejó el vino en su mano. Lo dicho antes de desaparecer por un tiempo, deja que esta ridícula edad, vea al verdadero pirata. Ahora está muerto en manos de Marine. Es realmente inútil. ¿Es Garp? ¿Sengoku? Al escuchar a Barba Blanca preguntar quién derrotó a Shiki, Marco reveló una expresión compleja en sus ojos. Papá, sobrino de Garp y contra almirante pequeño demonio de Marine, pero ahora es el vicealmirante. Esta persona que te mencioné antes, la conocí antes, y dije que la persona de la última era pirata, no esperaba que fuera un Marine. Hablando de Marco, no pudo evitar pensar en la primera reunión con Jian Feng. Al escuchar que Shiki fue derrotado por un joven infante de Marina, los ojos de Barba Blanca mostraron una mirada profunda, el pequeño demonio del contra almirante de la Marina, el sobrino de Garp. ¿La última era de los piratas? Interesante. Al ser capaz de derrotar a Shiki, parece que no es un pequeño demonio que solo puede hablar grandes palabras. En la nueva era, los piratas se hacen a la mar, y Marine tiene muchas buenas plantas de semillero. El viejo tiene que mirar. One Piece. Navistirán capítulo 173. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Cuartel general de la Marina, Jian Feng está sentado en su habitación. Los últimos días, la noticia de su derrota de Shiki se extendió por Grand Line, y fue ascendido directamente a vicealmirante del cuartel general de la Marina. Jian Feng no fue en absoluto demasiada alegría, porque todos se esperan. Este incidente causó furor y definitivamente será el objetivo de Pirate en el futuro. Muchos grandes piratas no quieren que Marine aparezca en Admiral. ¿Atacado por Pirate? No importa. Es cuestión de tiempo antes o después de esta era pirata. Jian Feng murmuró, luego sacó el Fuafuanomi de Shiki, la mayor ganancia esta vez fue el coeficiente intelectual y este Fuafuanomi. Mirando a Fuafuanomi en la mano de Jian, los ojos de Jian Feng mostraron una lucha, la habilidad de Fuafuanomi, lo quería mucho, pero solo comer fruta del diablo le tendría miedo al agua, dejándolo con un defecto fatal. Por cierto, Pirate World parece tener algunas armas que también tienen la habilidad de la fruta del diablo. De repente, los ojos de Jian Feng se iluminaron, puedo saltar Fuafuanomi y convertirlo en un arma de fruta del diablo. Todavía puedo usar la habilidad de Fuafuanomi. Hay solo unas pocas personas en todo el mundo que pueden hacer esto, y resulta que una de ellas está ahora en el cuartel general de la marina. Vegapunk. Por la tarde, Jian Feng vino a Muki Yirong Shop y quiso crear un embrión que se usó para hacer el arma de la fruta del diablo. Hacer el arma de la fruta del diablo requiere no solo una fruta del diablo, sino también un buen embrión para llevar la habilidad de la fruta del diablo. El arma de la fruta del diablo se usa a menudo, por lo que la forma no debe ser demasiado fea. Después de buscar durante mucho tiempo, no encontró una buena arma para hacer el embrión. Simplemente diseñó un arma para hacer el embrión. Vegapunk Kour Takademecian desbloqueó las condiciones de comunicación de Devil Fruit Ability en los primeros años, permitiendo que los objetos tengan Devil Fruit Ability. Esta vez, Jian Feng tiene la intención de dejar que Vegapunk lo ayude a construir un arma de fruta del diablo. Cuando entré en la tienda de hierro de madera, vi a un delicado y bonito Mugi, Jian Feng curvarse el labio. Visto como mujer. Mugi vio a Jian Feng entrar en la ferretería de Muki, y había un indicio de complejidad en sus ojos, e ignoró a Jian Feng. Al ver que Mugi no estaba dispuesto a cuidarse a sí mismo, Jian Feng lo miró con extrañeza. Oye, hermano Mugi, tienes un invitado que viene a ti para que no te ocupes. Creo que tu taller de hierro de madera está a punto de cerrar. Al escuchar las palabras de Jian Feng, Mugi miró ferozmente a Jian Feng, HMPH. Voy a encontrar al abuelo. Al ver a Mugi actuar de manera extraña, Jian Feng negó con la cabeza. No sé qué está haciendo este tipo. Las contradicciones anteriores se han resuelto claramente. No vayas a buscar a tu abuelo. Estoy aquí para encontrarte esta vez y ayudarme a construir un arma. Jian Feng llamó a Zhu Mugi. Al escuchar las palabras de Jian Feng, Mugi se detuvo y se dio la vuelta, mirando extrañamente a Jian Feng. ¿Quieres que te ayude a construir un arma? Sí, pero antes de eso había una pregunta, ¿por qué me ve como no dispuesto a ignorarme? Había una pizca de curiosidad en los ojos de Jian Feng. Desde el momento en que entró en la tienda, Mugi no se preocupó mucho por él. Al escuchar las palabras de Jian Feng, los ojos de Mugi brillaron un poco de amargura, quien dijo antes que quería ayudarme a unirme a Marine, ahora fue a atrapar a Pirate Solo y se convirtió en vicealmirante de la Marina. No creo que tengas mi corazón en absoluto. Al escuchar las palabras de Mugi, Jian Feng finalmente entendió por qué Mugi no se preocupaba por sí mismo. Le había prometido a Mugi que lo ayudaría a unirse a Marine, pero era demasiado para olvidar. Es muy sencillo unirse a Marine en Logitech de Bill Fruit Ability User. Marine está feliz de que sea demasiado tarde, ¿cómo puede haber una razón innecesaria? Es solo que el abuelo de Mugi siempre ha estado en desacuerdo con que Mugi se uniera a Marine. Mugi escuchó la noticia de que era el vicealmirante más joven en el cuartel general de la infantería de Marina, además de que no podía unirse a la Marina por sí mismo, y estaba inevitablemente incómodo. Relájate. Hermano Mugi, déjame ayudarte a persuadir a tu abuelo. Al escuchar las palabras de Jian Feng para ayudarse a sí mismo, Mugi se alegró. Tienes una manera de persuadirme, abuelo. Tu abuelo no te permitirá unirte a Marine, porque tienes miedo de correr un peligro mortal y tus huesos no podrán soportar el entrenamiento de Marine. Te lo diré abuelo y te transferiré a mí. Si realmente conoces a Shiki, el abuelo me lo entregará con confianza. Por supuesto, aquí debes mostrar tu actitud, la actitud debe ser firme. Solo ven directamente a mi flota como diputado. Cuando se establezcan los méritos militares, te ayudaré a postularte para el rango militar de Alferes. Cuando llegue el momento como usuario de logía de Bill Fruitability, no creo que Marine sea tacaño. Hablo hasta aquí, Jian Feng mostró una pizca de mirada enojada en sus ojos, dejar que me sigas directamente no significa que no necesites entrenar. La calidad de tu cuerpo es realmente mala, ni siquiera el límite del nivel 1 se ha superado. Si Nawa Kenning Kenbunsokwaki, tu habilidad de fruta del diablo simplemente no puede alcanzar el formidable poder que se merece. Ahora supones que no puedes vencer ni a un segundo teniente de Marina. Uh, leyendo www.wukansu.com Mugi ha sido mimado en casa durante mucho tiempo y su cuerpo no ha experimentado ningún ejercicio, junto con su cuerpo delgado. La calidad de su carrocería no es tan buena como la de un marinero normal. Sin la habilidad de la fruta del diablo, ni siquiera puede vencer a un marinero común. Kenbunsokwaki es muy importante para un usuario de logía de Bill Fruitability. Solo el formidable Kenbunsokwaki de Spirit puede hacer que la habilidad Logía Fruit sea más útil. Se puede decir que la fuerza de Mugi se encuentra actualmente en desarrollo. Jian Feng era egoísta sin entregar a Mugi directamente al cuartel general de la Marina. Mugi es logía de Bill Fruitability y los logros futuros del usuario también deben ser admiral. Déjalo atrás para enseñarle sobre el cuartel general de la Marina y conviértelo en una persona. Incluso si el cuartel general de la Marina lo transfiere algún día, estará de su lado. En solo 10 minutos, Mugi creó el embrión. Jian Feng sostuvo el embrión en sus ojos y mostró satisfacción. De hecho, es un usuario de habilidad de Metal Fruit. El arma creada no solo es sólida sino también hermosa. Este embrión fue diseñado por el propio Jian Feng. Para mejorar su dureza, Jian Feng también le dio una lección especial a Mugi, que trata sobre la mecánica molecular, cómo clasificar estas partículas de metal para hacer que la estructura sea más dura y más difícil de destruir. Mugi estaba escuchando la niebla y las nubes, y no sabía de qué estaba hablando Jian Feng. Le tomó mucho tiempo entender lo que quería decir Jian Feng. El embrión terminado, Jian Feng, está bastante satisfecho. Adiós a Mugi, Jian Feng fue a Vegapunk.Court acá de Mecian. En cuanto a los asuntos de Mugi, tiene la intención de resolverlo en otro día. Ahora que es vicealmirante de la infantería de Marina, planea capacitar a algunos diputados él mismo, y ya ha seleccionado a algunos de ellos. One Piece. Navistirán capítulo 174. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Para llegar a la dirección de Vegapunk, Jian Feng fue a Vegapunk. Al llegar al lugar donde trabaja Vegapunk, esta es una base experimental muy grande, que es varias veces más grande que el laboratorio del reino de Christine. De hecho, es una base experimental bajo el gobierno mundial. Vegapunk es un científico de Marine Headquarters, conocido como un científico con 500 años de inteligencia humana. Cuando era joven, descubrió que el plan de vida era considerado por el gobierno mundial como la existencia más peligrosa. En la superficie, el gobierno mundial lo arrestó y disolvió su equipo de investigación. De hecho, fue controlado por el gobierno mundial y se convirtió en trabajo del gobierno mundial. Al ingresar a la base de investigación y al laboratorio donde se encuentra el Vegapunk de nivel más bajo, Jian Feng inmediatamente se sorprendió por todos estos elementos de ciencia ficción frente a él. De hecho, es Vegapunk. Tiene talentos de tecnología de punta que han superado el nivel de tecnología en la industria de la vida anterior durante más de 500 años. En esta base experimental de Vegapunk, hay un equipo de investigación de World Government. El equipo de investigación está en el laboratorio periférico. Por lo general, Vegapunk vendrá ocasionalmente a guiar. En cuanto al propio Vegapunk, prefiere estudiar solo. Quizás su conocimiento es demasiado alto, simplemente no puede encontrar a nadie con un idioma común. Tiene su propio laboratorio independiente en el lugar más recóndito. Suele quedarse aquí. Hay un ayudante en el laboratorio además de él. Por supuesto, este asistente es un asistente vitalicio organizado por el gobierno mundial para ayudarlo a ocuparse de las cosas triviales de la vida. ¿Qué arma es generalmente investigada por el gobierno mundial? El marine del cuartel general de la marina quiere crear alguna arma difícil, como el arma Kairosky, que son asumidas por los asistentes y le dicen a Vegapunk. Vegapunk está completamente monitoreado por el gobierno mundial, y este asistente también está organizado por el gobierno mundial para monitorear a Vegapunk. Gianfeng llegó al fondo de la base de investigación y llegó a la puerta del laboratorio de Vegapunk, pero fue detenido por su asistente. Vicealmirante, Excelencia, ¿qué está haciendo aquí? El asistente miró de forma extraña a Gianfeng y, en general, solo acudió a Vegapunk cuando marine hizo un arma especial. Sin embargo, debe enviar una solicitud. En absoluto, hay constancia de que marine vendrá a fabricar un arma. Vine a Vegapunk Kour Takademecian para construir un arma. Mi arma es especial y necesito ir a Kour Takademecian en persona. Ya le he dicho a Sengoku Sir sobre esto, y lo recuperaré después de la solicitud. Gianfeng miró débilmente al asistente de la puerta. El asistente vio a Gianfeng con el uniforme militar del vicealmirante, y había un atisbo de vacilación en sus ojos. Buen vicealmirante, su excelencia, lo llevaré a Vegapunk Kour Takademecian. Entré al laboratorio y vi a un hombre con una bata blanca investigando un poco. ¿No te dije que no deberías entrar casualmente? Antes de acercarse a Vegapunk, escuchó su baja ira. Académico de la corte. No quise decir eso. Había un vicealmirante, su excelencia, que quería crear un arma. Lo traje aquí. Aunque el asistente se estaba disculpando, pero el tono era muy casual, no recordaba en absoluto la culpa de Vegapunk. Vegapunk se dio la vuelta cuando escuchó las palabras del asistente, y miró a los ojos de Gianfeng que brillaban con un color sorprendente, tan joven vicealmirante. Y Gianfeng miró a los ojos de Vegapunk, los rayos de luz brillaban continuamente, asintió levemente. Tú sal primero. Gianfeng le dijo a su asistente. Sí, vicealmirante, excelencia. Después de que el asistente se fue, Gianfeng caminó lentamente hacia Vegapunk y miró al genio académico de la corte. Académico de la corte ¿Recuerdas la espada larga Kairoski que fue creada originalmente? Al escuchar las palabras de Gianfeng, los ojos de Vegapunk se iluminaron, te refieres al que el vicealmirante Garp me pidió que hiciera. Sí, le pregunté al tío Garp. Gracias a Kour Takademecian, esta espada me ayudó mucho. ¿Estás usando a Shiro Ose para someter a Shiki? Al escuchar las palabras de Vegapunk, Gianfeng mostró un color sorprendente en sus ojos, este asunto, la corte académica también lo sabe. Por supuesto, no hay nada desconocido sobre todo el cuartel general de la Marina ahora, y los investigadores externos en los últimos días a menudo hablan de ello. Vegapunk dijo con indiferencia, ¿No estás construyendo un arma? ¿O un arma Kairoski? No, es el arma de la fruta del diablo. Los ojos de Gianfeng mirando lentamente a Vegapunk. ¿Qué, arma de la fruta del diablo? Vegapunk miró a Gianfeng con una mirada de asombro, ¿Cómo sabes que puedo? El gobierno mundial controlaba a Vegapunk y le pidió que ayudara al gobierno mundial a realizar una investigación. En cuanto a la información específica de Vegapunk, solo el gobierno mundial y el ejecutivo de la infantería de Marina que lo arrestó en ese momento lo conocían. No creía que Gianfeng, que acababa de unirse a Marine, tuviera acceso a sus datos. Pero piensa en Gianfeng como sobrino de Garp y déjalo ir. Debería ser Garp quien se lo dijera. Puedo construir un arma de fruta del diablo, pero necesito fruta del diablo y un arma. Sé que estoy listo para esto, no sé cuánto tiempo tomará el tribunal académico. Gianfeng miró a Vegapunk. Unos pocos días son suficientes, pero si solo construyes un arma, no necesitas entrar. Vegapunk miró extrañamente a Gianfeng, creando un arma. Simplemente envíe una solicitud y o lee www.urukansu.com para otras cosas triviales para Seaman. El vicealmirante generalmente está ocupado, y cosas como los recados se dejan en manos de Seaman, a menos que haya requisitos especiales, y el arma que Gianfeng quiere construir no parece tener ningún requisito especial. Efectivamente, no puedo ocultar al académico de la corte. Cree esta arma de la fruta del diablo. Espero que el académico de la corte pueda esconderla por mí y no dejar que otros lo sepan. Completaré una solicitud más tarde, y cuando otros pregunten, Kurt Akademecian solo necesita admitir que asintió. Por supuesto que a cambio puedo darle a Kurt Akademecian un corto período de libertad. Hablando de los ojos profundos de Gianfeng, Una cosa esta vez es construir un arma de fruta del diablo, y la otra cosa es llegar a una relación de cooperación con Vegapunk. Los talentos científicos y tecnológicos de Vegapunk en realidad están controlados por el gobierno mundial y se han convertido en un arma para investigar armas. Son simplemente exagerados. Vegapunk está bajo arresto domiciliario por el gobierno mundial. Aunque todavía puede investigar, ha perdido su libertad anterior. No hay nada previo que a uno le agrade para investigar lo que quiere. Lo que investigaba también le fue impuesto por el gobierno mundial, lo que lo obligó a investigar, a permanecer en el laboratorio todo el día y solo ocasionalmente tener la oportunidad de caminar. Si no sales, no tienes humor. Por otro lado, no puedes salir si estás dentro de la jaula. Entonces, Gianfeng concluyó que Vegapunk no debe poder resistir la tentación de la libertad. Efectivamente, Vegapunk escuchó las palabras de Gianfeng y lo miró con una mirada de asombro. Así como Gianfeng dijo que ocultó el arma de la fruta del diablo, también puede entender que se puede entender que Gianfeng quiere un hasta victoria sorprendente. Pero al darle un breve periodo de libertad, no pudo entender esta frase. ¿No podría haberlo alejado del cuartel general de la marina? One Piece. Navistirán capítulo 175. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Al ver a Vegapunk mirándose a sí mismo con una mirada perpleja, Gianfeng dijo a la ligera. Hasta donde yo sé, Kour Takademe Cian a menudo hacía algunos inventos para ayudar a los isleños a mejorar sus vidas cuando él estaba en casa. Pero después de ser controlado por el gobierno mundial, dejé mi investigación en esta área y pasé a investigar el arma para el gobierno mundial. Académico de Vegapunk Kour, ¿no crees que sería un desperdicio de tu talento permanecer en el gobierno mundial? Hablando de los ojos de Gianfeng mirando a Vegapunk, académico de la corte, sus talentos no deben ser enterrados aquí, quédense en el gobierno mundial, nunca podrán dejar que hagan lo que a uno le agrada investigar. Déjame, vamos. Seré Belly para proporcionarte los fondos y, por supuesto, eso no limitará la dirección de tu investigación. Al escuchar las palabras de Gianfeng, los ojos de Vegapunk mostraron dudas. ¿Este joven frente a él es realmente un infante de marina? Este uniforme militar no será falso, pero lo que acabo de decir no es como una persona leal al gobierno mundial. Sin embargo, parece que no habló como si estuviera diciendo mentiras, y estas palabras le hablaron a su propio corazón. Perdió su libertad y no pudo estudiar con su propio corazón. Este no es de ninguna manera el futuro que esperaba. ¿Por qué almirante su excelencia? Al ver que el académico de la corte Vegapunk estaba un poco conmovido, la comisura de la boca de Gianfeng se levantó ligeramente, mi gobierno mundial y el mío tienen ideas diferentes. Quieren que estudies armas, un propósito es lidiar con piratas y el otro es mantener su regla. Por supuesto que odio a pirate, y no me opongo a ellos contra pirate. Es solo que el gobierno mundial usa su investigación por su propio bien, y nunca pensó en usar su tecnología para beneficiar a la gente. En su opinión, mientras sean los gobernantes del mundo, no importa si la vida de los demás es buena o mala. Como Marine tiene que obedecer las órdenes del gobierno mundial, hay algunas cosas que no me atrevo a hacer con valentía. Estoy aquí para llegar a una relación de cooperación contigo. Sabes que mi habilidad de la fruta del diablo es la habilidad espacial. Es difícil quitarle a alguien de ninguna manera. Después de hablar, Gianfeng miró a Vegapunk con anticipación, esperando su respuesta. Después de escuchar las palabras de Gianfeng, Vegapunk miró hacia los ojos de Gianfeng cambiados. La joven Marine frente a sí misma hizo un movimiento contra el gobierno mundial y, por primera vez, vio a un Marine tan extraño. De todos modos, no puedo irme mientras me quede con el gobierno mundial, así que pruébalo primero. Vegapunk miró a Gianfeng con curiosidad. El vicealmirante su excelencia quiere cooperar conmigo, no sé cómo el vicealmirante su excelencia quiere cooperar. Al escuchar la pregunta de Vegapunk, Gianfeng estaba muy feliz, parece que Vegapunk está dispuesto a cooperar. Fui a Belli para ayudar a Kour Takademecian a preparar el laboratorio. Kour Takademecian sólo necesitaba tomarse el tiempo para ayudarme a investigar algunas cosas. El resto del tiempo depende de los arreglos propios de Kour Takademecian. Por supuesto que no puedo darte completa libertad ahora, y ahora no puedes dejar de ver al gobierno mundial. Usaré mi habilidad espacial para construir una puerta de transmisión para que puedas ir directamente a mí. En el futuro, puedes entrar y salir libremente con dos cabezas, siempre y cuando no dejes que el gobierno mundial lo descubra. En cuanto a la misión que el gobierno mundial le dio a la corte académica, creo que no es difícil para el corte académico para ser difícil. ¿Y no tienen un equipo de investigación afuera? Déjalos hacer algo que no importa. Dicho esto, Gianfeng sacó una placa de hierro con la marca Space del espacio de almacenamiento y se la dio a Vegapunk. Gianfeng cambió todas las impresiones en las placas de hierro en impresiones especiales que activaron la puerta de transmisión. Borró todas las huellas anteriores. Anteriormente, estas medallas de hierro se crearon para salvar vidas. Ahora que se ha acercado gradualmente al nivel de almirante, estas medallas de hierro que salvan vidas son naturalmente inútiles. Vegapunk sostuvo a Gianfeng y le entregó una extraña placa de hierro con una extraña mirada en sus ojos. Este es. Esta es la clave para mí. No puedo usarlo ahora, pero creo que no pasará mucho tiempo antes de que pueda usarlo. Académico de la corte, te daré mi arma de fruta del diablo y la recogeré en unos días. Después de hablar sobre Gianfeng, se fue directamente. Una pequeña isla en Grand Line. Una niña está cuidando un jardín frente a un cuidador. Pequeña Xia Li, ¿vienes a Baterik de nuevo hoy? La pequeña Xia Li está regando el jardín de It frente a ella. Una mujer de mediana edad se acercó y la miró con una sonrisa. Sí, Lord Marine quiere que me ocupe de ellos. Dijo que volvería y tomaría estos coeficientes de inteligencia. Pero han pasado muchos días y no he visto regresar a Lord Marine. La pequeña Xia Li vertió agua con cautela al coeficiente intelectual, y su rostro le sonreía a la mujer de mediana edad. Relájate, pequeño Xia Li, nos ocuparemos de estos coeficientes de inteligencia, Lord Marine es el benefactor de nuestra aldea, y cuidaremos bien de lo que quiere. Los aldeanos que viven en esta isla son los que Gianfeng rescató de Shiki. Ya han planeado instalarse aquí. Algunos aldeanos habían comenzado a odiar el coeficiente intelectual y querían destruirlos por completo. Después de todo, estaban controlados por Shiki debido a su coeficiente intelectual. Todavía fue Xiaoxia Li quien llevó a algunos aldeanos a oponerse a él y mantuvo el coeficiente intelectual. Muchos aldeanos estaban dispuestos a cuidar el coeficiente intelectual debido a la gracia salvadora de vidas de Gianfeng. De hecho, también esperaban que Gianfeng pudiera venir y eliminar estos coeficientes intelectuales. Unos días después, Gianfeng llegó al laboratorio de Vegapunk, y hoy es el día en que él y Vegapunk concertaron una cita. La idea de obtener pronto el arma de la fruta del diablo, no pudo evitar emocionarse. Entré al laboratorio de Vegapunk y vi que todo en el laboratorio flotaba en el aire. Al ver esta escena, Gianfeng estaba encantado, parece que el arma Fuwa Fuwa no Mi se ha fabricado con éxito. Después de ver entrar a Gianfeng, Vegapunk lo miró con expresión de asombro. Después de completar el arma de la fruta del diablo, naturalmente descubrió la habilidad de esta fruta del diablo. ¿Es esto Fuwa Fuwa no Mi? Sí, la lectura de www.urukansu.com es Fuwa Fuwa no Mi. Al ver a Vegapunk conmocionado consigo mismo, la comisura de la boca de Gianfeng se levantó ligeramente, dijo. Es tan posible. Después de la muerte del usuario de habilidad de la fruta del diablo, su fruta del diablo aparecerá en lugares aleatorios alrededor del mundo. ¿Cómo hiciste eso? ¿Toma la fruta del diablo de Shiki? Al principio Vegapunk Kour Takademecian solo adivinó que eso era todo, y Gianfeng confirmó que estaba aún más sorprendido. Aunque descifró el secreto de la fruta del diablo, e incluso permitió que el artículo tuviera la habilidad de la fruta del diablo, le fue imposible restaurar la fruta del diablo que se había comido. El joven infante de Marina frente a sí mismo ha dominado la ciencia y la tecnología más avanzadas que él mismo. Conmocionado por Vegapunk, Gianfeng puede entender que los grandes científicos como Vegapunk han estado acostumbrados a usar su propio conocimiento para interpretar todo en este mundo. No pensaría en Devil Fruit Ability, e incluso si lo hiciera, sería porque Gianfeng es un usuario de Space Fruit Ability que niega sus propias ideas. Porque hasta ahora, nadie en este mundo puede comer dos frutas del diablo o al mismo tiempo. Gianfeng no respondió a la pregunta de Vegapunk. Cuanta menos gente sepa sobre la habilidad del tiempo, mejor. Caminé lentamente para recoger el arma de la fruta del diablo, una regla de plata, y hay uno tras otro patrón especial en la regla. Mide unos 50 centímetros de largo y tiene la misma forma que la regla anular, pero es más ancha y gruesa. En el momento en que lo recogió, Gianfeng inmediatamente sintió que tenía algo de sentido común. Todo lo que flotaba en el cielo estaba bajo su control y su mente podía controlar libremente sus movimientos. Sintiendo todo esto, los ojos de Gianfeng brillaron con extraños rayos de luz, es un sentimiento mágico, te llamaré gobernante flotante en el futuro. One Piece. Navistirán capítulo 176. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Gianfeng controla los artículos en el laboratorio académico de Vegapunk Court y los deja moverse. Era como si tuviera un sentido más, y con sólo un movimiento de su mente, estos elementos se moverían con su mente. Usando la habilidad de Fuwa Fuwa Nomi, los ojos de Gianfeng mostraron una pizca de satisfacción en Vegapunk. Académico de la corte, esta arma de la fruta del diablo, estoy muy satisfecho. Ahora que tenemos el arma, primero me voy de court academecian, no olviden nuestra cooperación. Sosteniendo el arma de la fruta del diablo, se despidió del académico de la corte Vegapunk, Gianfeng se fue. Miró a Gianfeng la silueta fuera de la puerta, los ojos de Vegapunk brillaron de un color complejo, no es apropiado cooperar con este joven infante de marina. Sin embargo, en su situación actual, sin la cooperación de este marine, nunca podrá escapar del control del gobierno mundial. El arma de la fruta del diablo no tiene la habilidad del maestro de reconocimiento, por lo que esta arma de la fruta del diablo puede desempeñar su papel sin importar quién sea. Usar el arma de la fruta del diablo no es sólo sostener el mosto en la mano. Siempre que puedas sentir su existencia y usarlo como una extensión sensorial, puedes usar su habilidad. Gianfeng siempre ha colocado la regla flotante cerca de ella, por lo que sólo debes pensar en ella cuando la uses. Los últimos días siempre quiso encontrar un tiempo libre para dejar Marineford y hacer un viaje a Grand Line, porque todavía le quedan algunas cosas sin resolver. Ese día finalmente se ocupó de los asuntos de Marine, inmediatamente se puso ropa de civil y usó la habilidad de Fuwa Fuwa Nomi para volar a baja altura para volar a Grand Line. Espero que los aldeanos no destruyan el coeficiente intelectual. Deberían haber odiado el coeficiente intelectual, porque el coeficiente intelectual fue controlado por Shiki durante un tiempo. Vegapunk ya ha aceptado cooperar, y estoy ansioso por hacerlo. ¿Qué utilizará Vegapunk estos coeficientes de inteligencia para investigar? Mirando hacia abajo a todo el mar, mirando el mar interminable, sintiéndose inmediatamente renovado, el propósito de su salida esta vez es ir a Grand Line para quitarle el coeficiente intelectual y crear una base de cielo. En el futuro, hará todo aquí, y el plan de Vegapunk comenzará desde aquí. Mirando hacia el mar, de repente vi un pequeño barco pirata atracado en la orilla de una isla, y algunos pequeños demonios estaban llevando cosas a este extraño barco pirata. Al ver este barco pirata, Jian Feng se detuvo en el aire con una sonrisa y miró hacia abajo, mirando la apariencia de este barco pirata, sé que fue hecho por unos pocos tipos torpes. ¿Quieres ir al mar? Desde que lo encontré, que el marine honrado tenga el último sueño de hacerse a la mar. En este momento en la isla, un niño de 10 a 6 años miró nervioso a su compañero. Solo obtuvo el consentimiento de estas personas para llevarlo al mar. ¿Nos vamos a hacer a la mar hoy? Pero todavía no estoy listo. Por supuesto, hemos construido algunos barcos piratas, no deberías tener miedo, ¿verdad? Pequeño demonio. No, voy a ser pirata en el mar. Al escuchar las palabras del niño, el compañero preguntó con curiosidad. ¿Vamos a salir a buscar el gran tesoro que dejó el rey pirata, no es así? ¿Dijiste que no te interesaba el gran tesoro? Al escuchar las palabras de su compañero, una expresión de vergüenza apareció en el rostro del niño, quiero ser pirata para ser un hombre fuerte, y nunca quiero escuchar a nadie decir que soy un pequeño demonio. Después de hablar, el niño observó atentamente las expresiones de sus compañeros. Temía que sus compañeros se rieran de él. No miró en absoluto durante mucho tiempo y escuchó risas. ¿Es esto lo que quieres ir al mar? Sí, serás nuestro compañero en el futuro. Escuchó las palabras de un compañero, el niño sonrió con satisfacción. En este momento, Jian Feng miró a los pocos demonios ocupados en la isla, con colores complejos en sus ojos. ¿El mar es tan atractivo? Quiero salir al mar. Sea usted bueno o malo, si tiene algún sueño, cuando me encuentre, evitaré que se haga a la mar. Jian Feng pensó, el extraño barco pirata al lado de la isla inmediatamente flotó en el aire y se detuvo a su lado. Esta vez, su barco pirata será confiscado. El pequeño demonio en la isla vio que el barco pirata desaparecía repentinamente, y miró hacia el cielo que se puso pálido de miedo, maldita sea, nuestro barco pirata fue arrebatado. Odioso bastardo. Después de recoger el barco pirata, Jian Feng se fue directamente, dejando a un pequeño demonio con una mirada de asombro al cielo, ¿Quién era esa persona en este momento, no será el usuario de habilidad de la fruta del diablo en legenda? Creo que es usuario de habilidad de la fruta del diablo, maldita sea, tomó nuestro barco pirata. Sin barco pirata, nos hacemos a la mar así. HMPH. Sin barco pirata, podemos construir un barco, esta extraña habilidad de la fruta del diablo que recuerdo, en el futuro debe cobrar esta cuenta. Dijo uno de los compañeros del niño que miró con fiereza al cielo. Al llegar a Grand Line, Jian Feng comenzó a encontrar la isla correcta. La isla que estaba buscando debe ser una isla deshabitada. Después de buscar durante mucho tiempo, finalmente encontró un archipiélago, donde había cientos de islas independientes formando un área. U leyendo libros www.ukansu.com Islas grandes, islas de tamaño mediano, la mayoría de las cuales son islas pequeñas, y la base aérea que Jian Feng quiere construir debe usar islas grandes e islas de tamaño mediano. Sáltate las islas pequeñas y elige tres de las islas grandes con un buen entorno para suspenderlas con Fuwa Fuwa no Miability. En el momento en que la isla se elevó, el agua inmediata estaba turbulenta, las olas rodaban, el agua se derramaba y llenaba los vacíos de la isla, y las turbulentas olas inundaron algunas de las pequeñas islas. Se seleccionaron otras 36 islas de tamaño mediano, con tres islas grandes en el mismo nivel y 36 islas de tamaño mediano en el mismo nivel. Al ver 39 islas flotando en el aire, Jian Feng asintió con satisfacción. Estas islas deberían ser suficientes. De pie entre tres islas grandes, comencé a controlar 39 islas para que se elevaran, y las islas se elevaron rápidamente y, después de un tiempo, alcanzaron una altura de varios miles de metros de distancia. Para estabilizar la isla, tres islas grandes se dividieron en un área de tres esquinas, y cada isla estaba separada por más de tres metros. El área de tres esquinas rodeada por estas tres grandes islas fue completamente llena de agua de mar por Jian Feng. El territorio marino de las tres esquinas, lleno de mar, está al mismo nivel que el fondo de la isla y también flota en el aire. Las 36 islas de tamaño mediano a continuación tienen la forma de una escalera de caracol. Cada 12 islas conectan una isla grande, y cada isla de tamaño mediano de abajo hacia arriba es de primer orden. En cuanto a los edificios de la isla, planea construirlos más tarde. Después de establecer las islas flotantes, Jian Feng pensó en un problema. El clima en Grand Line era impredecible. No sé cuándo un clima aterrador se apoderaría de todas las islas flotantes. Parece que tenemos que encontrar un excelente navegador que conozca el clima. Esta persona no puede ser una persona de la marina, sino que sólo puede acudir a ella. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. West Blue Rose Littleton, Jian Feng entró en la ciudad vestido de civil, si mal no recuerdo, esta chica, Luolisi, vive aquí. Quería encontrar un navegador. Lo primero en lo que pensó fue en Loris, que había sido rescatada de idad, una joven que siempre había querido viajar por Grand Line. En lugar de preocuparme por ser el navegador de piratas todo el día, es mejor ser mi pronosticador meteorológico jefe. Caminando por las bulliciosas calles de la ciudad, descubrí que este Ross Littleton en realidad no es pequeño y hay miles de familias. No pude encontrarlo durante mucho tiempo, y de repente vi a una mujer de mediana edad que se acercó. ¿Esta señora, conoces a Loris? Escuché que su casa es la famosa familia aristocrática constructora de barcos en esta ciudad, y yo soy su amiga. Anteriormente, Loris le había mencionado que Ross Littleton operaba la fabricación de barcos para su familia. La mujer se rió cortésmente cuando escuchó la pregunta de Jian Feng. ¿Te refieres a la pequeña Missy de Luolisi? Nadie en nuestra ciudad aún no la conoce. Ella fue secuestrada por Pirate una vez antes, y fue enviada de regreso por Marine hace unos años. Es realmente gracias a Marine que ella puede regresar con vida de Pirate. ¿Quieres encontrarla? Supongo que no está en casa en este momento. Escuché a alguien hablando por la mañana. Parece que la pequeña Missy se está haciendo a la mar de nuevo. Hablando sobre el rostro de la mujer de mediana edad con ansiedad, espero que Little Missy no se encuentre con Pirate. Después de escuchar las palabras de la dama, Jian Feng le agradeció cortésmente y se alejó. Esta chica apestosa trata todo lo que digo como una brisa. No se le permite ir al mar, pero no escucha. Ahora se atreve a ir al mar sola. ¿Realmente pensé que Pirata no se atrevía a matarla? Cuando se le preguntó sobre la dirección donde Luolisi se fue en la costa, Jian Feng persiguió en esa dirección, y no tardó en ver a Jinji. Al ver a Jinji abajo, Jian Feng estaba encantado. Finalmente encontré a esta chica, y no quiero llevármela, realmente no sé a qué barco ladrón irá. Al pensarlo, Jian Feng brilló directamente sobre el Jinji. En este momento, Luolisi vestía un sexy, recostada en una silla de playa, con gafas de sol y sosteniendo un periódico en la mano. Al ver esta escena, Jian Feng negó con la cabeza, miró impotente a Luolisi, esta chica, en este cuerpo, no tienes miedo de encontrarte con el pelo de animal pirata malicioso, y atrévete a cantar solo en el mar. No hay sensación de crisis. Llevo varios años con edad. No he progresado. ¿No has visto el aterrador lugar de Pirate? Jian Feng se acercó, sacó el periódico de la mano de Luolisi y gritó. ¿Cómo te lo dije al principio, para que no te vayas al mar cuando eres una buena chica en casa? Te entenderé bien. Cuando yo vengo a ti. Loris, ¿no deberías seguir queriendo oír a Pirate? Robaron el periódico y Luolisi se puso pálido de miedo, pero una mirada más cercana fue Jian Feng, con una mirada de sorpresa, Feng, estás aquí, ¿no dices que no vendrás a mí? Inmediatamente después de eso, corrí y abracé a Jian Feng. Neprite estaba embarazada, y la vieja cara de Feng Feng no pudo evitar sonrojarse, esta chica, no se lo seductora que es ahora, es un crimen seductor. Empujando a Luolisi, quería reprenderla por ir al mar, pero vio que Luolisi se miraba a sí misma con una cara feliz, y todo lo que quería decir había llegado a San Jian, y tragó saliva de nuevo, esta chica es está bien, pero la conciencia de la crisis es demasiado peor. Estoy aquí para encontrarte algo. No es nada que hacer contigo. ¿No quieres ser siempre un navegador? Veníse mi navegador. Jian Feng miró débilmente a Luolisi. Al escuchar las palabras de Jian Feng, Luolisi lo miró con una mirada de asombro, Mapple, ¿quieres que me una a marine como tu navegante? Luolisi dudó por un momento, siempre quiso encontrar algunos compañeros confiables para hacer un pirata libre en el mar. No le importaba encontrar tesoros, solo quería navegar libremente en el barco pirata por el mar. Desde que regresó de Idaz, cada vez que pirate pasa por la ciudad, observará si hay piratas adecuados para que se una, pero hasta ahora no se han encontrado piratas adecuados. Hoy, Jian Feng se acercó a ella. Ella estaba muy sorprendida, pero no es imposible pensar en unirse a Marine, siempre que puedas ser un navegante. Pirate World tiene dos tipos de piratas, uno es el pirata que quema y saquea, y el otro es el pirata que persigue los sueños y la libertad. Pero no importa qué tipo de pirata sea, mientras la bandera pirata esté izada, Marine es objeto de purga. A Marine no le importa con qué propósito van al mar. No importa qué tipo de pirata sea, siempre que vayas al mar, soportarás las consecuencias de luchar con otros piratas y ser acorralado por Marine. Lu Olici siente que está libre de ir al mar en busca de la libertad y los sueños, y Jian Feng siente que una persona como ella sin fuerza va al mar para provocar su propia destrucción, y ni siquiera puede protegerse a sí misma. Y hablar de sueños. Haz pirata. Esta es una diferencia de pensamiento entre los cruzados y los nativos. Al escuchar la pregunta de Lu Olici, Jian Feng negó con la cabeza ligeramente. No es el Navigator of Marine Battle Ship, es solo un Navigator, eso es todo. Libro de lectura de www.wukansu.com Créame, el trabajo que hago para usted es más divertido que Navigator. Al escuchar las palabras de Jian Feng, Lu Olici lo miró con una mirada perpleja, No hagas Marine Navigator. ¿Y qué? Tengo que explicarte de antemano, si me siento mal, no te seguiré. Al ver a Jian Feng jugando en el laberinto con él, Lu Olici dijo un poco de agitación en sus ojos. Relájate. No quiero volver después de ese lugar, creo. Jian Feng miró a Lu Olici con la comisura de la boca ligeramente levantada, pero antes de este tiempo, te llevaré a un lugar primero. Al ver que Jian Feng de repente se sonrió a sí misma, el corazón de Lu Olici estaba apretado. No. Este tipo, hizo, no tenía nada bueno, la última vez fue así que casi no se lastimó. ¿Dónde ir? Había una pizca de vigilancia en los ojos de Lu Olici, y su bonita cara miraba extrañamente a Jian Feng. Besalía. Bueno, ¿dónde está Besalía? Jian Feng vio que Lu Olici no sabía dónde estaba Besalía, y luego lentamente comenzó a hablar y explicó. Besalía es una isla, y esta isla tiene un país que estudia meteorología. Hay científicos meteorológicos en toda la isla, y los científicos de la isla son muy buenos en la investigación meteorológica. Planeo enviarlos allí para estudiar durante dos años. Para ser un gran navegante, este conocimiento meteorológico es esencial. Besalía es el lugar donde la obra original Nami fue fotografiada por un oso, y la isla está compuesta por la mayoría de las nubes y una pequeña parte de la tierra. Los habitantes de la isla son científicos meteorológicos. Jian Feng ha decidido convertir a Lu Olici en el meteorólogo jefe de esquí base. Ahora que la ha elegido, intentará ayudarla a crecer. One Piece. Navistirán capítulo 178. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Después de dos años. Una isla flotando completamente en el aire sobre el Grand Line. Hiat, las cosas se hacen muy bien en la cámara de comercio. En un palacio de oro y jade en un glorioso esplendor, Jian Feng está sentado en su escritorio y miró a un hombre de mediana edad frente a él diciendo a la ligera. Hiat fue originalmente un mayordomo de un noble. Debido a que hizo algo mal y ofendió al noble, fue relegado a un esclavo por el noble. Lo depositó en la casa de subastas y fue comprado por Jian Feng. La base aérea se estableció hace dos años. No hay popularidad en la isla. Jian Feng compró algunos esclavos de la casa de subastas de esclavos, y Hiat fue uno de ellos. Más tarde, supe que Hiat había sido un mayordomo noble, por lo que se libró de su condición de esclavo y lo convirtió en su propio mayordomo. De hecho, no fue solo Hiat. Todos los esclavos que llegaron a esta isla en el grupo del cielo no eran esclavos. Ya, hace dos años, Pegapunk comenzó a investigar después de unirse a Skye Islanders, y pronto nació otro producto de fruta del diablo. Pegapunk construyó una habitación Strongtening con la fruta del diablo Strongtening que Jian Feng obtuvo de Celestial Dragón. La sala de fortalecimiento se divide en dos partes, una parte se utiliza para fortalecer el cuerpo del cuerpo humano, que puede fortalecer el cuerpo en un cierto aspecto del azar. Por ejemplo, se fortalecerá el fortalecimiento de la dureza muscular del cuerpo, la fuerza corporal, la velocidad, la fuerza y la resistencia, lo cual es una mejora relativamente completa. O puede mejorar la visión de las personas y obtener una visión y una visión dinámica varias veces más alta que la de la gente común. A parte de esto, también está el Strongtening en los diversos órganos del cuerpo como el olfato y el oído. Jian Feng tiene la intención de dar a todos los niños nacidos en las islas flotantes un Strongtening gratuito en el futuro. Otra parte de la sala de fortalecimiento se utiliza para las plantas de fortalecimiento. Jian Feng recogió las semillas de las cosechas más importantes y más vendidas de Pirate World y las cultivó en Strongtening Room. El fortalecimiento es sólo el fortalecimiento, eso es todo, no cambia en absoluto los genes de la creación, por lo que las características posteriores al fortalecimiento no se transmitirán a la siguiente generación. Ahora, en las islas flotantes, hay algunas personas que viven en las islas grandes, y las islas de tamaño mediano están plantadas con varios cultivos. Estos cultivos son dos generaciones de cultivos después del fortalecimiento, y su rendimiento y calidad son impecables. Con este fin, Jian Feng también estableció una cámara de comercio llamada Ski Chamber of Commerce, que es responsable de vender estos cultivos para ganar belly para las islas flotantes. La cosecha de segunda generación es enorme y su precio de venta es de un 3 a un 40% más bajo que el precio actual de Pirate World, por lo que una vez vendido, ocupó todo el mercado. Durante dos años, la cámara de comercio Ski, mientras ganaba belly en todo el mundo, acogió a las personas y los huérfanos que vivían en dificultades en los grandes reinos y los llevó a las islas flotantes para que se establecieran. Por supuesto, a veces también se compran esclavos de alto nivel. Los llamados esclavos de alto nivel son esclavos con habilidades en diversas industrias. Cualquier esclavo que venga a las islas flotantes ya no será esclavo. Hay un total de tres islas grandes, una isla grande se les da a estos residentes recién llegados para que construyan sus propias casas, y una isla grande se usa para crear una isla comercial que conecta al mundo entero. La gran isla restante, Jianfen, vive sola, y el laboratorio de Vegapunk también está aquí. Este será el lugar más secreto del archipiélago flotante. Todo en todo el archipiélago se almacenará aquí. Vegapunk utilizó una gran parte de Belly ganado por Ski Chamber of Commerce para investigar y transformar las islas flotantes. En los primeros días, todo en Ski Piea no era perfecto, por lo que la mayor parte del Belly ganado en los últimos dos años se ha utilizado para transformar la isla. En cuanto a la transformación de la isla, Vegapunk es el único responsable de ella. Vegapunk prometió construir todas las islas flotantes en un ecosistema completo dentro de diez años, Jianfen no tenía ninguna duda, Vegapunk tenía este talento. Desde que Vegapunk llegó a las islas flotantes, se ha dedicado a la investigación. Jianfen le pidió a Belly que hiciera lo que aún no le plazca investigar. Vegapunk no tiene planes de irse de aquí. En cuanto a la misión que el gobierno mundial le entregó a Vegapunk, simplemente entendió la dirección general y dejó todo al equipo de investigación del gobierno mundial para que lo hiciera por él. La formación de la Cámara de Comercio Esquí no es difícil. Lo difícil es vender estas dos generaciones de cultivos a todo el mundo pirata. Este no es un proyecto pequeño. Pirate World generalmente lleva una vida autosuficiente. Un país tiene un sistema económico pequeño. Cosas como la comida a menudo no son suficientes en su propio país y pueden venderse fácilmente en otros lugares. Y el transporte de estos cultivos ya ha dejado perplejos a un gran número de comerciantes. En esta era de piratas verticales y horizontales, es muy probable que los comerciantes puedan perder sus mercancías robando las mercancías a largas distancias. Jianfen instaló un centro de transmisión en la isla comercial para resolver este problema. Con el apoyo de la tecnología de Vegapunk, este hub de transmisión puede abrir la puerta de transmisión en cualquier parte del mundo, pero solo si hay una llave, es decir, con una marca de espacio en la placa de hierro. Quedan una docena de medallas de hierro antes, lo que definitivamente no es suficiente, pero el material metálico que puede conducir la energía espacial es demasiado escaso. En este momento, pensó en Muji, el usuario de la habilidad Metal Fruit. Jianfen encontró a Muji. Muji no lo decepcionó. Muji hizo algunas copias de la medalla de hierro. Aunque el efecto no fue tan bueno como el original, también pudo usarlo. La finalización del centro de transmisión, las personas que hicieron cientos de llaves de la cámara de comercio esquí, en solo 100 años, la cámara de comercio esquí se ha extendido por el bullicioso mundo del mundo, UWW. Ukansu. Con los afiliados del gobierno mundial, los no afiliados, todos tienen su silueta. Sin embargo, esto no es suficiente. No se han establecido puertas de transmisión en algunas islas pequeñas. Jianfen tiene la intención de crear un centro económico que conecte al mundo entero en 10 años. Mi señor, la cámara de comercio está lista. Al escuchar las palabras de Hyat, Jianfen asintió, la cámara de comercio esquí se ha desarrollado rápidamente en los últimos dos años y, naturalmente, atrajo a muchas personas envidiosas, pero estas personas pronto desaparecieron. Por esta razón, Jianfen también recordó a Estuda, quien ahora se desempeña como capitán de la guardia en las islas flotantes, al mismo tiempo responsable de la seguridad de la cámara de comercio esquí. Las extrañas artes de la espada de Estuda en el momento de la retirada son invencibles. Él ya es un héroe de la espada, y su fuerza de batalla está cerca de la fuerza de batalla ordinaria del vicealmirante. Una vez en la sala de fortalecimiento, fortalecimiento se ha fortalecido en todos los aspectos, y la fuerza de batalla se ha convertido en el vicealmirante máximo. Después de que se construyó la sala de fortalecimiento, Jianfen también realizó un fortalecimiento por su cuenta, y la calidad de su cuerpo se fortaleció. Durante dos años, ha continuado ejercitando su cuerpo, y ahora su fuerza está cerca del límite de la tercera capa. Después de probarlo con un ergómetro fabricado por Vegapunk, descubrí que mi fuerza ha superado las 40 toneladas. Ahora, en términos de pura resistencia, deberíamos haber superado a Garp y Cepid. Pero es difícil predecir si ganarás o perderás. Ahora mi fuerza de batalla se está acercando cada vez más a Admiral, y el poder destructivo no es más débil que ellos, pero es difícil ganarlos. Después de todo, los tres usuarios de habilidad de la fruta del diablo de Logia son muy difíciles. En dos años, el cuerpo de Jianfen se ha templado al extremo, y Tresaki naturalmente alcanzó el estado máximo. Ahora su Aosoku aquí ya puede afectar las cosas circundantes. Capítulo 179. Navistirant 179. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Hay docenas de islas suspendidas en Grand Line, en algún lugar del cielo. Los residentes se llevan bien en una de las islas grandes. Algunos de los residentes que viven aquí son aldeanos previamente controlados por Shiki. Hace dos años, cuando Jianfen fue a los aldeanos para quitarles el coeficiente intelectual, hablaron con el jefe de su aldea. Los aldeanos que originalmente planeaban establecerse en la isla llegaron a las islas flotantes con un intento. Después de llegar a las islas flotantes, encontraron que el ambiente era mucho mejor que el de la pequeña isla en la que habían decidido establecerse antes, por lo que decidieron establecerse aquí. Otra parte son las personas que la cámara de comercio esquí atrajo de todo el mundo y algunos huérfanos sin hogar, e incluso algunos esclavos. Los habitantes de la isla pueden hacer algo de trabajo para ganar belly. En cuanto al lugar de consumo, está en otra isla comercial. El propósito de la construcción de la isla comercial es conectar al mundo entero. En el futuro, este será el lugar más próspero del mundo entero. Jianfen originalmente planeó llevar a cabo un proyecto en la isla, es decir, transmisión transfronteriza. Desde la primera mitad de Grand Line hasta New World, era necesario realizar el viaje Captain a través del continente Red Line. Con este proyecto, no es necesario, siempre que Belly pueda enviarlo. Vas a cualquier parte de este mundo. Después de pensarlo o darse por vencido, una vez que se lance el proyecto, pronto serán seguidos por el gran pirata del gobierno mundial y el nuevo mundo. Es mejor mantener un perfil bajo antes de que se desarrollen las fuerzas. En este momento, los residentes de la isla dieron paso a otro grupo de novatos, incluidos esclavos y huérfanos. Ya sea que los esclavos o los huérfanos vinieran a este nuevo entorno, miraban a su alrededor con vigilancia y había un indicio de inferioridad en sus ojos. Todos vinieron aquí después de ser movidos por la cámara de comercio en el cielo. Antes eras un esclavo. Al ver a los residentes de Neucomer mirar a su alrededor con una mirada de vigilancia, una mujer de mediana edad con ojos que eran especialmente de Dios se acercó a preguntar. Al escuchar esto, un destello de inferioridad brilló en los ojos de la joven que estaba vestida frente a la mujer de mediana edad. Cuando escuché las palabras de una mujer, la mujer de mediana edad pareció verse a sí misma hace un año, con una mirada solemne a la mujer que se le acercó. Tú no eres una esclava. No hay esclava aquí. Yo fui una esclava. Afuera antes, pero aquí estoy. Ya no. Los adultos aquí han dicho que mientras las personas que viven aquí sean residentes aquí, los esclavos nunca aparecerán. Después de escuchar las palabras de la mujer de mediana edad, la joven la miró con una mirada increíble, sus ojos estaban llenos de incredulidad. ¿Existe realmente un lugar así en el mundo? Al ver la sorpresa de la joven, la mujer de mediana edad se rió. No lo creía antes, pero vivía aquí por mucho tiempo. Mira la gente de aquí. Muchos de ellos eran esclavos antes. Cuando llegaron, eran como tú, con baja autoestima y miedo, pero ahora, míralos, ¿cómo puede haber un pequeño esclavo? Mira. Fue el señor quien nos dio Freshman. Hablando de la isla donde la mujer de mediana edad miraba hacia Jianfen, sus ojos estaban llenos de gratitud. ¿Qué diablos es este lugar? El rostro de la joven estaba desconcertado mirando a la mujer de mediana edad. Aquí, nuestros residentes lo llaman el reino del cielo. Aunque el adulto aún no ha establecido un reino, creo que cuando haya más y más residentes aquí, ese adulto definitivamente establecerá un reino. Cuando llegue el momento, tendremos nuestro propio país. Dijo la mujer de mediana edad con anticipación. Otra gran isla, Jianfen, se encuentra ahora en una biblioteca. La biblioteca fue construida por Jianfen según el árbol omnisciente de Oara, usando un árbol grande. Las plántulas de este árbol fueron seleccionadas por Jianfen de una gran cantidad de plántulas que han sido fortalecidas. La velocidad de crecimiento es extremadamente rápida y los árboles crecidos son extremadamente grandes. Independientemente de las personas de fortalecimiento o la planta de fortalecimiento, la dirección de fortalecimiento no es direccional, por lo que si desea encontrar una plántula que satisfaga sus necesidades, debe seleccionar cuidadosamente entre una gran cantidad de plántulas de fortalecimiento. Según los cálculos de Vegapunk Kour Takademecian, esta plántula tarda solo 500 años en convertirse en un árbol de 10 años, y será muy grande cuando crezca. Jianfen no lo creyó, por lo que lo intentó con la habilidad del tiempo. El árbol imponente que se puede cultivar en 10 años se completó en unos minutos. Miré a este enorme monstruo frente a mí, Jianfen asintió con la cabeza, el académico de la corte es el académico de la corte. El segundo día, Vegapunk vio el crecimiento repentino del árbol altísimo que mostraba una mirada de sorpresa, y Jianfen subirtió su percepción. Poco después de que se instaló la biblioteca, Jianfen puso todos los libros en el espacio de almacenamiento y de repente perdió un montón de libros, sintiendo que el espacio de almacenamiento de repente se quedó vacío. Toda la isla tiene actualmente solo tres edificios, uno es esta biblioteca, otro es su palacio y el otro es la base experimental de Vegapunk. Señor, Vegapunk Kour Takademecian lo está buscando, y dice que su investigación está progresando. Hyatt fue a Jianfen y le dijo. Al escuchar las palabras de Hyatt, Jianfen estaba muy feliz. Después de recuperar el coeficiente intelectual, se lo entregó a Vegapunk para que lo investigara. Fruncir el ceño. Actualmente, Vegapunk está investigando el coeficiente intelectual de segunda generación, que es el coeficiente intelectual después de ingresar a Strongtaining. Jianfen llegó al laboratorio de Vegapunk, y antes de llegar a él, escuchó a Vegapunk susurrar. Existe una planta así en el mundo. Es realmente increíble. Vegapunk Kour Takademecian, creo que te ves feliz, ¿hay algún descubrimiento importante? Jianfen se acercó a Vegapunk y preguntó lentamente. Al ver venir a Jianfen, Vegapunk se rió, Arce, esta planta que me hiciste estudiar es realmente asombrosa. ¿Lo sabías? En realidad tiene la fuerza que hace que la criatura evolucione. Resolví el plan de vida y ahora incluso puedo hacer humanos por lotes. Pero no tengo la fuerza para dejar que mi vida evolucione. He intentado estimular la evolución de la creación con estímulos externos antes, pero todos fallaron. Debido a que evolución no es direccional, al igual que la sala de Strongtaining, no se sabe en qué dirección van a ir las cosas después de Strongtaining. Pero estas plantas no son las mismas. Pueden dejar que la creación dirija la evolución. El coeficiente intelectual de primera generación solo afectó a las creaciones, lo que les permitió evolucionar en diferentes entornos, y la nueva generación de coeficientes intelectuales más fuertes nació en el coeficiente intelectual de segunda generación después de Strongtaining. En la actualidad, hay muy pocos coeficientes de inteligencia de segunda generación más fuertes. Quiero cultivarlos primero y esperar a que haya más cultivos para investigar. MAPLE, créeme, este es definitivamente un evento importante que conmocionó al mundo entero. Al escuchar las palabras de Vegapunk, Jian Feng estaba muy feliz, pero había entendido estas cosas hace mucho tiempo, pero estaba un poco decepcionado al ver el producto terminado. WAMP-S. NAVIS TIRAN CAPÍTULO 180. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. CUARTEL GENERAL DE LA MARINA, en la oficina de Sengoku, en este momento Sengoku estaba sosteniendo un Denden Musi en su mano, y las cejas fruncidas escuchaban la voz de Denden Musi en el otro extremo. Después de un rato, Sengoku colgó a Denden Musi y mostró una expresión seria, hay un lunático en el mundo. Sumérgete en la Tierra Santa Mariejois solo con cuatro incendios provocados, y todos los esclavos esclavizados por Celestial Dragón han sido liberados. Es un lunático. Recién recibida la noticia de que Holy Land Mariejois fue atacada y todos los esclavos de Celestial Dragón fueron liberados, Sengoku inmediatamente regresó a la oficina para comenzar a comandar el trabajo. ¿Está lista la fuerza de batalla de Marine? Sengoku dijo del teniente comandante que miró hacia atrás sombrío. Sengoku señor, los marineros ya han notificado al vicealmirante su excelencia y al almirante su excelencia. Creo que estarán listos pronto. En el patio de Garp, Jianfen estaba durmiendo en la habitación, y de repente una silueta abrió la puerta y entró. Mocoso maloliente, levántate. Despertado por Garp, Jianfen le dijo vagamente a Garp. Tío Garp, despiértame por la noche para hacer algo, ¿qué hora es ahora? Al ver la mirada perezosa de Jianfen, una mirada de enojo brilló en los ojos de Garp, y un registro de Iron Fist golpeó la cabeza de Jianfen. Ah, huele, tío Garp, ¿no puedes simplemente hacer tapping levemente? ¿Soy tu sobrino? Despertado por el golpe de Garp, la línea negra de Jianfen miró a Garp. ¿Hay algo tan urgente que alguien vuelva a atacar el cuartel general de la infantería de Marina? Lo que le pasó al tío Garp, dependiendo de cómo te veas, ocurrió un evento importante. Al escuchar la pregunta de Jianfen, el rostro de Garp de repente se puso serio, Sengoku acaba de enviar a Seaman para decir que la Tierra Santa Mariejois fue atacada. ¿Qué? ¿Tierra Santa Mariejois fue atacada? No debería. Al escuchar las palabras de Garp, Jianfen se sorprendió. Se necesitaron más de cuatro años para calcularlo. Rescató a Angkok de Celestial Dragón hace cuatro años y derrotó a Sheik ya hace dos años para crear una isla flotante. Dicho de esa manera, esta vez fue Fischer Tijer quien atacó Tierra Santa, y sólo él tuvo el coraje de atreverse a liberar al esclavo. Era un tipo valiente. Se estima que Celestial Dragón explotará esta vez. Hasta ahora, la relación entre el ser humano gobernado por el gobierno mundial y las islas Gyojin y Gyojin de la isla Gyojin es muy tensa porque antes no se entendían entre sí. Los humanos discriminan a las familias Fishman y Merman, especialmente a aquellos que controlan el gobierno mundial, y su discriminación es aún más fuerte. El Dragón Celestial, un noble del gobierno mundial, ha estado comprando tritones como un juguete a través de traficantes de personas. Tijer fue arrestado como esclavo durante un viaje, encarcelado y abusado. Más tarde, el tigre torturado escapó de Tierra Santa Mariejois, y debería regresar esta vez para entender cómo salvar a sus semejantes esclavizados por el Dragón Celestial. Después de vestirse, Jianfeng y Garb llegaron al puerto del acorazado. En este momento, el puerto ya estaba lleno de acorazados marinos. Este asunto involucró a Celestial Dragón, por lo que Marine envió mucha fuerza de batalla. Un vicealmirante del Almirante 6, Jianfeng también es uno de ellos. Después de llegar al puerto, vi a muchos conocidos, el vicealmirante de Momonga, el vicealmirante de Yamakaji, el vicealmirante de Onigumo y algún contraalmirante y oficial militar. En el puerto donde estaba atracado el acorazado, Jianfeng se separó de Garb y abordó su propio acorazado directamente. Abordó el acorazado marino y descubrió que Gullit, Muji, Arriet y un grupo de marineros estaban listos para partir. Antes de que Jianfeng convenciera al abuelo de Muji de que dejara que Muji se uniera a Marine como su adjunto. Después de varias misiones, Jianfeng miró hacia Sengoku, solicitó un puesto de teniente y le dio a Muji. La calidad del cuerpo de Muji ha traspasado los límites de la segunda capa, el espíritu se ha duplicado y el despertar tiene a Kenbunso Kwaki. Fruit ability es más útil. Sin embargo, la calidad del cuerpo de Muji es relativamente pobre, con una fuerza de base de alrededor de 500 libras, lo que hará que su fuerza de batalla futura no supere los 3 almirantes. La calidad del cuerpo no es tan buena como 3 almirante, naturalmente Kenbunso Kwaki, Busosoku Kwaki también los debilitará un poco. En la actualidad, todo el marine sabe que Muji es logía de Bill Fruit. Además de él, están Sengoku y varios ejecutivos de la marina, así como estos diputados a bordo. En cuanto a Seaman a bordo, solo he visto a Muji usar la habilidad, y no conozco su habilidad específica de la fruta del diablo. Gulide le pidió a Jianfeng directamente a Sengoku que lo transfirieran. Ahora Gulide está a punto de traspasar el tercer límite y ocupa el puesto de universitario. También está el último diputado, Arriet, que ha seguido a Jianfeng desde que era contralmirante y ahora es el comandante de la infantería de marina. El acorazado de la marina aceleró hacia tierra Santa Mariejois, y finalmente llegó a tierra Santa Mariejois. Al mirar el fuego en tierra firme, Jianfeng negó con la cabeza y dijo, Este tigre es tan valiente. Este fuego se ha iniciado durante varias horas desde el cuartel general de la marina. El fuego no se ha extinguido por completo. Se estima que tigre y los demás ya han huido, y esta vez marine es una visita para nada. Cuando marine llegó a tierra Santa Mariejois y descubrió que tigre y los demás habían desaparecido, el comandante de marine ordenó a todos los acorazados de la marina que se separaran y cazaran a los esclavos que huían. Después de recibir la orden, Jianfeng se dio la vuelta y se alejó. Celestial Dragón vive en el lugar de Oliland Mariejois, y puede encontrarse con un Celestial Dragón en unos pocos pasos. No quiere ver al Dragón Celestial. Así que tan pronto como el comandante dio la orden, se fue con la flota. Grand Line es un territorio marítimo. Jianfeng está de pie en el acorazado marino. No fue tras Tijeri el esclavo que escapaba. Iba a encontrar una dirección para dar una vuelta y luego regresó al cuartel general de la infantería de marina. Vicealmirante, excelencia, se encontró un barco frente a él. Al escuchar las palabras del navegante del acorazado, Jianfeng dijo por un momento. De ninguna manera. Jianfeng miró en la dirección que dijo navigator. Efectivamente, había un barco. A través de la tenue luz de la luna, se vio que era un barco mercante. Y la nave obviamente estaba acelerando y tratando de mantenerse alejada de ellos, y el navegador de la marina comenzó a acelerar después de encontrarlos. Al ver esta escena, las cejas de Jianfeng se fruncieron ligeramente, Mobe. Al momento siguiente, apareció directamente en el barco que tenía delante. Pasando al barco, los ojos están llenos de esclavos, e incluso la cubierta está llena de esclavos. Hay humanos y Gyojin, y los esclavos están todos muy juntos y temblando en todo el cuerpo. Cuando el marine apareció de repente, los esclavos miraron a Jianfeng con horror y sus cuerpos comenzaron a temblar, marine. Y algunos esclavos recogieron un arma y querían atacar a Jianfeng. Libros de lectura de www.wukansu.com Lo único en el barco que no mostró miedo fue Tiger. Tiger miró a Jianfeng con ira en su rostro, Maldito marine, ¿cómo pudiste alcanzarlo tan rápido? Puño. Tiger vio a marine aparecer repentinamente en el bote y de repente golpeó a Jianfeng. Al ver la aparición repentina del puño, Jianfeng levantó lentamente la mano y agarró el puño de Tiger, revelando un toque de color sorprendente en sus ojos, impacto muy poderoso, la fuerza de este puño es de al menos 20 toneladas. Al ver a marine sin dificultad frente a él, Tiger lo agarró del puño y lo miró con expresión de asombro, ¿cómo pudo ser que logró rescatar a sus compatriotas? ¿Lo van a arrestar nuevamente? De repente, Jianfeng soltó el puño de Tiger y miró a Tiger con indiferencia. Simplemente me fui y no tenía la intención de arrestar a nadie para regresar. Ahora debería volver. El tono apenas cayó y Jianfeng se dirigió al acorazado marino. Dejando un bote de esclavos en shock, un esclavo fishman miró a Tiger con un tono tembloroso. Tiger mano mayor, ese marine tiene la intención de dejarnos ir. Al escuchar las palabras de Fishman, Tiger miró extrañamente en la dirección donde se fue Jianfeng. Se ve así, ¿pero por qué? Cualquiera sea la razón, vámonos ahora. Vicealmirante, excelencia. ¿Está delante el esclavo fugitivo en el barco? Cuando Jianfeng regresó, el navegador de marine lo miró con una mirada de anticipación. No, es solo un barco ordinario, eso es todo. Lo he visto. No hay esclavos fugitivos en el barco. Jianfeng miró a navigator y dijo a la ligera. Creo que es casi la hora, así que prepárate para navegar de regreso al cuartel general de la marina. Sí, vicealmirante, excelencia. Gracias. 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 Gracias.